Entonces, un analista value investing a la antigua de la escuela de Benjamin Graham, como yo, que además tiene conocimientos de teoría monetaria y de burbujas a saco, porque ha vivido una, tanto el rally como el pinchazo, pues Bitcoin es como, venga, tío, no solamente lo rechazo, sino que me voy a descojolar de todo el que compra Bitcoin, ¿no? Porque no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Y luego, de repente, pues resulta que el que no tenía ni idea era yo. O sea, es acojonante la hostia que me he pegado con Bitcoin, tío. Hola, ¿qué tal? Os hablo Arunadicoin y bienvenidos a mi podcast. A Bitcoin se le critica por muchas cosas, y está bien que así sea, si la crítica es constructiva y forma parte de un proceso personal de cada uno para intentar entender el valor que hay detrás de la invención de Satoshi. Yo he criticado a Bitcoin, me he burlado de él, y creo que son pocas las personas que de inicio lo han entendido y han sabido verle el potencial sin denigrarlo primero a nivel de Ponzi o esquema piramidal. Pero lo que creo que es importante, y no solo con Bitcoin, es aceptar el poder estar equivocado y el permitirse desandar lo andado construyendo en la dirección opuesta de la que venías transitando. Eso es lo que le pasó al invitado de hoy, a Gustavo Martínez, Gustavo Bolsa en Twitter, que lleva a sus espaldas 21 años en mercados, tiene gran interés y conocimiento de la escuela austríaca de economía, la teoría monetaria también le interesa, y el value investing. Y que en 2020 y 2021 se pasó un año entero criticando la invención de Satoshi de forma muy vocal y pública, haciéndole saltar los empastes a todo bitcoiner que se dejó. A finales de 2021, Bitcoin le hizo clic, reconoció su error y empezó su particular caída por la madriguera, y ahora es uno de los nuestros, one of us. Pero su etapa burlesca y crítica, que sigue siendo pública y accesible en el buscador de Twitter, no lo ha borrado, es de gran valor, pues en ella encontramos algunas de las críticas más comunes del sector de la inversión para con Bitcoin. ¿Qué valor va a tener si no tiene flujos de caja? ¿Lo van a prohibir o intervenir? ¿Es una burbuja, una moda? ¿Está muy correlacionado con los tipos de interés? ¿O ni de lejos es un depósito de valor? Como todo es tan reciente y en algunos campos sigue siendo un proceso latente, en el pod de hoy le he pedido a Gustavo que me ayude a desmontar estas críticas, ya veremos si lo hace con todas, para que este documento pueda servir al sector inversor que tan bien amueblada tiene la cabeza en cuanto a valoración de empresas, pero que cuando miran a Bitcoin les desencaja y lo tiran al contenedor fácil de la estafa. Si el episodio de hoy te aporta valor y aprendes algo nuevo, has de saber que la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer compartiendo los pods que más te gustan, echándome una mano con ideas o contactos que creas que son interesantes para un episodio, o haciéndome llegar un contravalor en Patreon o en Sats desde cualquier aplicación de Podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Noster o Minter. Esta semana pasada el contravalor más grande en Satoshis que he recibido ha sido el de Rafa Latorre, en Minter, con, ojo al dato, 100.000 Satoshis. En Minter no me llegó con mensaje, aunque luego se lo he podido agradecer por DM, y con mensaje el que sí que me llegó, y ojo de nuevo al bustazo, fue el de Decentralized con 85.000 Sats. Y me dijo lo siguiente. El podcast de Mario Conde se merece un gran reconocimiento no solo por la calidad y el cariño con el que lo realizaste, sino porque va dejando constancia de cómo buscas empaparte de todo lo que puede rodear a Bitcoin. Gracias Luna, y sigue, que nada te detenga a salvo algunas muy merecidas vacaciones. Muchísimas gracias Di, no solo por el mensaje, por el apoyo, que es continuo, sino también por las continuas opiniones de podcast y comentarios que me vas dejando por Twitter, que ayudan a darle más difusión y también a mí a mejorar lo que hago. Y más allá de vuestros boosts, el episodio de hoy es posible gracias al apoyo de HODLHODL, CoinKite, Bitrefill y Minter, todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré durante el podcast, y antes de terminar en la sección de valor por valor también te traeré una píldora de dinero duro de la mano de la doble bullion. Por cierto, la sección de valor por valor ha crecido y se ha expandido en el AfterPod que publiqué el domingo pasado, y que puedes consultar en la sección de Vivos Live de mi canal de YouTube. En este podcast de hoy trataremos nueve críticas comunes que se tienen con Bitcoin desde el sector de la inversión para repensarlo y entender su enfoque. Pero todavía hay más, porque en varios momentos Gustavo saca músculo de su experiencia en los mercados para regalarnos lecciones como el significado de descontar algo del precio, que esto nos irá de maravilla para saber si el halving ya está descontado y cuándo descontaremos el de 2028 y así nos lo vamos preparando, después nos dará una interesante explicación de los animales que tenemos en mercados y en política monetaria y el porqué de ellos, o la diferencia entre escasez y escasez económica. Todo esto, entre varias otras píldoras que nos va a regalar. Así que, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Luna. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Pues yo muy bien. Súper bien, porque al estar contigo me encuentro todavía mejor de lo que estaba, que he estado muy bien hoy, ¿sabes? En general. Bueno, buenas noticias. Gustavo, te llevo siguiendo desde hace tiempo. De hecho, hoy lo vamos a hablar. Hoy vamos a repensar Bitcoin juntos. Pero, sobre todo, me ha gustado mucho ir viendo tus críticas hirientes a Bitcoin, tus reflexiones en abierto y luego cómo, después de ese proceso de reflexión, has seguido manteniendo algunas críticas, mientras que yo diría que en el 80% o el 90% has hecho un cambio, ¿no? Has dicho, hostia, no. Ojo. Hay que prestarle atención a esto. Ahora, querré hablar de ello, pero primero de todo, para quien no te conozca, Gustavo, ¿cuál es tu background y de qué manera llegas a relacionarte tú con Bitcoin? Bueno, yo soy Gustavo Martínez, más conocido por Gustavo Bolsa en Twitter. También me gustan las redes sociales y soy quizás un poco polémico, ¿no? No soy una persona que exponga la idea tal cual, sino que me gusta la crítica y, ciertamente, pues, con cierto sentido de humor a veces, con muchos haters y muchos fans, ¿no? Soy, en ese sentido, pues, ciertamente bipolar. Y llevo dedicándome a los mercados, pues, tengo 46 años, desde los 25 realmente he estado estudiando mercados financieros toda mi vida y sigo estudiando, me sigo formando, pero invirtiendo de manera particular, individual, desde los 25, es decir, más de 20 años y ayudando a otros, es decir, colaborando como asesor financiero, gestor de carteras, etcétera, etcétera, más de 10, ¿no? Entonces, bueno, me considero ya una persona bastante experimentada en los mercados financieros, aunque eso es perfectamente compatible con que tienes que seguir formándote y aprendiendo cosas nuevas y, ciertamente, pues, creo que soy un buen analista. Pues, quizás, empecé muy joven, con 25 años, en el negocio inmobiliario. Yo, tuve la gran suerte y la gran desgracia de coger todo el rally alcista y luego ver pinchar la burbuja. Y gané mucho dinero y lo perdí. Y, entonces, eso me ha dado, pues, bueno, me ha dado algo que es difícil que todo el mundo tenga, ¿no? Es vivir una burbuja y enriquecerte con ella y luego empobrecerte es algo que te da mucho callo, ¿no? Nada, una persona, pues... ¿Saliste airoso o te trincó bien? No, no, a mí me trincó. O sea, yo salí... Yo gané mucha pasta porque en esa época se ganaba muchísimo dinero. Yo estaba de broker hipotecario, sacando hipotecas para viviendas, pero luego, pues, vivíamos a un ritmo un poco fantasioso, ¿no?, de vida. Imagínate un chaval con 25 años, pues, ganar 10.000 euros limpios al mes. Luna, eso era bastante fácil. Y mucho más, ¿eh? Pero, bueno, tampoco he venido aquí a... Pero luego, ese dinero igual de fácil entra, igual sale, ¿no? Eso era una burbuja de crédito y todo el mundo estaba metido en el ajo, ¿no? O sea, te hablo de que los intermediarios, los directores, los tasadores, los notarios, los avalistas, todo el mundo formaba parte de la trama. Los bancos, por supuesto, eran los primeros que promovían que eso sucediera, ¿no? Y los bancos centrales detrás, los primeros de los primeros, ¿no? Y claro, entonces cuando vives esa especie de trama, esa burbuja que se produce y luego ves el pinchazo, pues luego cuando ves activos como Bitcoin u otros emerger de esa manera tan brutal, pues lo primero y lo segundo y lo tercero, un inversor ciertamente experimentado como yo, que además ha tenido la suerte y desgracia de vivir esos periodos, pues es rechazo, ¿no? Un rechazo bestial. No te digo que la primera reacción que yo le puedo provocar al 99% de la gente rechazo, pero es que a mí la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Por eso luego el cambio, el punto de inflexión es todavía más grande, ¿no? Porque dices, hostias, cómo me la he pegado, ¿no? Me he equivocado, ¿no? Entonces tu relación con Bitcoin es porque al estar siempre en mercados, ¿no? El de golpe ver este activo, que de golpe el bonito, ¿no? El nuevo en llegar y ahí es donde tú, de hecho, yo te he estudiado todos los tuits que tienes sobre Bitcoin. El primero, tienes un tuit ahí perdido en 2013, mencionas Bitcoin, ese es el primero. Luego ya donde te pones a hacer más comentarios es en 2020. Y creo que tu perfil es particular porque, como muchos, has detestado Bitcoin al inicio, has pensado que era un ponzi, has pensado que, bueno, todo lo que todos pensamos, yo lo pensé en 2013 y cometí ese error, ahora visto en perspectiva. Pero la diferencia tuya con el resto es que todo tu camino de hate, ¿no? Hacia Bitcoin lo has hecho público, lo has hecho muy verbal y además en tono burlesco, por momentos, yendo a atacar y a encender a los Bitcoiners que estaban ahí en Twitter. Ha sido ahí a provocar durante al menos un año. Y lo interesante tuyo, que eso es lo que no hace mucha gente, porque el crítico normalmente se queda en ese perfil, en esa esquina. Y tú hay cierto momento donde además vas recogiendo cuerda un par de meses antes, empiezas como ya se ve que vas descubriendo algo, algo está cambiando, pero llega noviembre de 2021 y dices, hey, de hecho tengo el tuit, es un punto de inflexión clave. Dices, breve reflexión, he de reconocer que al principio me mostré muy escéptico e incluso burlón con sustitutos monetarios como Bitcoin. Tras tiempo leyendo y meditando, reconozco que me equivoqué y reculo sobre la importancia de tener en cuenta un activo potencialmente tan valioso como Bitcoin. Ojo, o sea, llevabas un año machacando y de golpe sales con esto y a partir de entonces, como decía al principio, no es que de golpe ya no fueras crítico, seguías siendo crítico en algunos puntos y también lo veremos, pero esto da un giro. Y aquí la pregunta que te quería hacer es, ¿recuerdas cuál fue el click? Ese día, no, al día siguiente de publicar ese tuit compré 25.000 euros en Bitcoin, recuerdo. Y ya ahí sigue, bueno, he incrementado posición, ¿no? El click, pues mira, yo, es que ha sido un progreso, Luna, y esto ha sido, macho, hostias, es que yo con Bitcoin he tenido, tío, un, es como si hubiera, alguien me hubiera dicho una revelación o algo parecido, no sé cómo explicártelo, tío. Pero yo soy una persona que lleva invirtiendo 20 años, que le dedica ciento y pico horas a cada empresa que ve, que habla y procura hablar con, bueno, me veo todas las, por supuesto, me descargo todas las cuentas anuales, si es en Estados Unidos el 10K, si es aquí en Europa, pues me veo al regulador o a las propias empresas, trato de hablar con los responsables de inversores relationship, trato de hacer los deberes, ¿no? Es decir, miro bien las cuentas, miro, profundizo en la empresa, profundizo en el sector, hago un análisis top down de la situación, cómo está macroeconómica, desde macro hacia abajo, para poder llegar a conclusiones, ¿no? Y extraer precios objetivos derivados de un descuento de flujos de caja actualizados al presente, ¿no? Entonces, eso es una medida tremendamente analítica, Luna, y es completamente, diríamos que antagónica a la adopción de un activo que no produce ningún tipo de rendimiento exógeno, explícito, como es Bitcoin u oro, ¿no? Entonces, un analista value investing a la antigua de la escuela de Benjamin Graham, como yo, que además tiene conocimientos de teoría monetaria y de burbujas a saco, porque ha vivido una, tanto el rally como el pinchazo, pues Bitcoin es como, venga, tío, no solamente lo rechazo, sino que me voy a descojonar de todo el que compra Bitcoin, ¿no? Porque no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Y luego, de repente, pues resulta que el que no tenía ni idea era yo. O sea, es acojonante la hostia que me he pegado con Bitcoin, tío. Pero acojonante, y te lo digo con toda la modestia o lo que sea, como se llame esto del mundo, porque es así, o sea, para mí ha sido una revelación. Y me ha puesto en jaque, ha puesto en jaque mis principios, mis maneras de valorar, porque, claro, esto es como, de repente, tú tienes un esquema mental, y ese esquema mental cambia de la noche a la mañana, y nadie te lo tiene que decir, es que es un proceso interno, tío. Es como el que ha probado alguna vez ayahuasca o algún tipo de tal, y dice, no, es que esto tienes que hacer tú tu proceso interno y hacer la purga interna para llegar a comprender lo que es esto, ¿no? Y yo tengo conocimientos de teoría monetaria, he leído muchísimo a Bondone, he leído a Rod Bar, a Saco, he leído a Menger, he leído a Bombauec, he leído a Rayo, tengo mucha relación con Manuel Pola Vieja, y mucha gente que es mucho más inteligente que yo, que creía en Bitcoin, pero claro, desde el punto de vista inversor, yo tenía más conocimientos que ellos de la inversión, no de la teoría monetaria. Y de repente, pues, pensando, 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 ya sigo, sabes que soy completamente anti-Estado, ¿no? Y soy anarcocapitalista más no poder, me di cuenta de que el ser humano había creado Bitcoin, puede ser que de manera casual, no tengo muy claro de que Bitcoin nazca para esto, pero porque creo que nace para, bueno, pues para hacer intercambio electrónico, ¿no? De esto sabéis vosotros más que yo, pero luego me he dado cuenta de que Bitcoin es la potencial o una de las patas potenciales, o abres la caja de Pandora para poder salir del sistema opresor del Estado en el que vivimos, ¿no? Y claro, eso ha sido un proceso interno que te diría yo que es una especie de madurez, ¿no? Que tiene que ver con la madurez más que nada, ¿no? Así que no fue un clic, no fue una cosa, sino que fue progresivo. Y a ti por ese lado, o sea, donde te acabó captando, es por el lado que conecta con las ideas de la libertad, con el anarcocapitalismo, o sea, ¿es este misil a la línea de flotación del Estado lo que a ti te dijo, hostia? O sea, Bitcoin es la... Digamos que es llevar a la práctica todo lo que he estudiado en teoría, todo, todo, todo en mi vida, es llevar a la práctica mediante Bitcoin. Es decir, todo lo que he estudiado de liberalismo y escuela austríaca, mezclado con inversión y cómo valorar un activo en función de su escasez y de su utilidad marginal, está plasmado en Bitcoin. De repente, alguien me ha puesto ahí como diciendo, aquí tienes la parte práctica, tío. Toda la parte teórica la tienes en los libros, toda la parte de análisis de inversión, de por qué un activo es valioso en función de la utilidad marginal y sobre todo de su escasez, porque puede ser muy útil, pero si no es escaso no vale nada. Y de repente, Bitcoin reúne todo eso, incluso más que el oro, ¿no? Porque, bueno, el oro tiene otras propiedades, diferentes a Bitcoin, que luego si quieres hablemos de ello. Pero, pues, yo creo que no podría decir que es un clic, porque, pero sí que hay una parte de espontaneidad. De repente, un día empiezas a ver las cosas más claras, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, pues como el de esa... Es una evolución, pero de repente el progreso de esa evolución tiene una pendiente más positiva en determinados días, ¿no? Pero el cerebro va procesando, va procesando, las neuronas van cogiendo toda la información y de repente dices, hostia, lo he entendido. Es verdad. Pues, yo he ido recogiendo algunos de estos puntos de cuando Gustavo era muy crítico, porque le veo mucho valor, porque creo que muchos de nosotros hemos estado ahí y ha sido un camino muy interesante el recorrer, pues, tu Twitter con Bitcoin de 2020-2021, porque es un espejo, al final, ¿no? Y, por ejemplo, yo no tenía tus mismas ideas o tus mismas críticas porque yo no venía del lado de mercados, pero sí que hay mucho inversor que puede compartir esas mismas críticas contigo porque no acaba de verlo. Todavía no ha hecho ese proceso. Así que creo que puede ser un buen documento, una buena charla en ese respecto. Y voy a irte poniendo alguna sobre la mesa y a ver qué sacamos de ello. En aquel entonces hablabas mucho del valor de Bitcoin. Hay charlas que yo tenía que hacer esfuerzos para intentar como casar la idea porque a mí me costaba y lo estaba leyendo tres años después, ¿no? Con todos los comentarios ya escritos. Pero decías que no había que confundir el valor con el precio y cuando Bitcoin en aquel entonces estaba rondando, pues, estaba en rally alcista, venía de estar en 3.000 hacía dos años y estaba por aquel entonces en 40.000 o así, camino a los 60.000 de 2021 y ahí preguntabas, bueno, pero ¿algún Bitcoiner me puede decir cuál es el valor de Bitcoin? Y la gente te decía 40.000 y tú dices, no, eso es precio. El valor. Entonces tienes algunos tweets porque la gente te intentaba decir, bueno, pero échame una mano, dime cómo es el valor de una acción si no es el precio, ¿no? Y, por ejemplo, un tweet que tú tenías decías, un activo se valora por la capacidad de generar flujos de caja y por su propiedad de escasez, oferta inelástica, no por el amor que le tengas. Hablamos de valor de mercado, no de valor individual, entre paréntesis, Rothman. Sí. Esto de los flujos de caja lo has dicho ya en la introducción, pero así, así se ve, ¿no? Bitcoin no me interesa porque no tienes flujos de caja. Te pregunto ahora, en 2024, ¿cuál es el valor de Bitcoin? Gran pregunta, ¿no? Yo creo que el valor de Bitcoin es el que cada uno le da, el valor es subjetivo, pero lo cierto es que tiene un valor intrínseco que es potente. A ver, yo he tenido que, como te he dicho, Luna, he tenido que profundizar y madurar estos conceptos porque yo estaba acostumbrado a valorar, bueno, pues, con un Excel, midiendo, midiendo a través de números, descontando flujos de caja, más o menos probables, y al final la valoración es subjetiva y consiste en apostar con más o menos probabilidades a que distintos escenarios se pueden cumplir o no cumplir, ¿no? Bitcoin no está exento de eso. Efectivamente, está en un proceso de descubrimiento y tiene una probabilidad muy alta de que pasen cosas y una probabilidad muy alta de que otras no pasen, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, tiene sus riesgos. Pero yo me confundo en uno de sus tuits cuando digo que, no sé si es que digo exactamente que Bitcoin, el hecho de que tú no puedas valorar un activo no significa que no tenga valor porque lo hagas por rendimientos explícitos. Me explico. Una valoración, la valoración de un activo puede ser, normalmente, cuando hablamos de valor intrínseco, hablamos de valor fundamental, ¿no? Lo que decimos los inversores es que algo tiene valor intrínseco porque fundamentalmente está justificado por una serie de variables que podemos medir. Eso es lo que se dice el rendimiento explícito. En caso de un bono, pues es un cupón. Por ejemplo, si uno paga un bono americano que paga un 5%, pues puedes traerte el cupón a una, descontado a una tasa interna de rentabilidad que es la TIR. En el caso de una acción, puedes valorar descontando los dividendos que paga esa acción o los flujos de caja que genera esa acción. En el caso de una vivienda, valoras esa vivienda en función de la rentabilidad por alquiler que te da esa vivienda anual. Por ejemplo, si una vivienda la alquilas por 10.000 euros y vale 100.000, pues sabes que tardas 10 años en recuperar ese beneficio y eso es un perdiendo. Pero en función de Bitcoin, pues que también es el mismo caso que el oro y no he sido justo con Bitcoin porque al oro yo sí le asignaba un proxy de valoración. En el caso de Bitcoin, pues yo utilizaba esa crítica falaz. Realmente, Bitcoin tiene una propiedad intrínseca, no tiene un rendimiento extrínseco, es decir, no puedes valorar porque genere flujos de caja, pero sí puedes valorar intrínsecamente Bitcoin porque te está prestando unos servicios muy valiosos que son servicios de liquidez en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y esos servicios de liquidez son buenos y valiosos porque permiten reducir los costes de transacción de poder adquirir un bien o servicio con respecto a otro, ¿no? Y eso es muy valioso para el ser humano que es capaz de renunciar a los rendimientos explícitos de poseer un activo financiero contraposición de tener un activo monetario que solamente tiene rendimientos implícitos y no necesita tener rendimientos explícitos porque el demandante del activo monetario como costo de oportunidad renuncia a esos rendimientos explícitos a cambio de que sea inmediatamente líquido. Si un activo financiero tiene una serie de rendimientos explícitos es porque implícitamente es menos líquido y por tanto no puede ser tan intercambiable en el espacio o en el tiempo como pueda ser un activo que es monetario ya sea oro o ya sea Bitcoin. Entonces yo tengo que profundizar en la idea de que la valoración ya sabemos todos que la valoración es subjetiva pero que la valoración sea subjetiva tienes que aproximarte al proxy de agregado de lo que el mercado subjetivamente te dice que vale ese activo a futuro. Lo que yo no alcanzo a entender es que Bitcoin va a adquirir valor en función de la cantidad de gente que le vaya pasando lo que me ha pasado a mí el click en la cabeza porque yo compré cuando primero fui muy crítico con él luego pensé luego me metí con los Bitcoiners pero bueno eso ya es un poco más de circo y luego decidí comprar y claro en este proceso todavía hay muchísima gente bueno de hecho está la gran mayoría en este proceso yo ya lo he superado he llegado más tarde que otros y ahí la gran frase que dice que cada uno tiene Bitcoin al precio que se merece me parece que es una frase espectacular cada uno tiene Bitcoin al precio que se merece porque tú internamente tienes que hacer tu proceso de maduración y de valoración que ciertamente pues para gente como yo es más jodido porque estamos acostumbrados a trabajar con este mira tengo un amigo un último amigo Luna que es gestor de fondos que es un crack pero un crack de la escuela de Álvaro Guzmán de Lázaro de la gente de Azeta Valor y tal o sea hablamos de lo más que está todavía en los tres años biológicos de Bitcoin yo ya soy mayor de edad estoy los 18, 19 y él el otro día me decía pero me hacía las mismas preguntas que me hacía yo hace cinco años me dice pero bueno y no puede surgir una una criptodivisa que tenga la misma oferta y por tanto eso hace hagas que amplíe oferta ¿sabes lo que te quiero decir? o sea preguntas que que te ridiculizan tío o sea a mí una de las cosas que me ha pasado con Bitcoin es que me he sentido ridículo porque he vuelto a la infancia en cuanto a las preguntas tontas que hace un niño pequeño pero que son luego las más necesarias de responder como bueno y qué pasa si lo prohíben los estados es una valerá porque si lo prohíben los estados o bueno no podemos aumentar la oferta Bitcoin pero puedes crear otro Bitcoin igual tenga 42 millones de tal y por eso caiga el valor y no te das cuenta que Bitcoin o sea que el el demanda el mercado no te va a querer la otra el fork de 42 millones lo vendería y compraría el de 21 porque lo que te está pidiendo el mercado es una oferta estrictamente limitada es como coger monedas de oro y meterle plata y decir que eso digamos que eso hace bueno pues el metal sea mejor y tal la aleación pero claro el mercado te va a decir que no que no que yo quiero el oro puro porque lo quiero porque es limitado si tú me lo amplías entonces yo te lo voy a vender y se va a ir a la mierda eso la gente no lo quiere con Bitcoin por tanto no tiene sentido que la oferta va a ser limitada siempre ¿no? y claro todas esas preguntas infantiles me las está haciendo gente que es buenísima en valoración que no te haces una idea y yo digo joder macho digo hostia a este tío que la he admirado toda mi vida y mira que pregunta más gilipollas se está haciendo y resulta que yo me ha tenido esa pregunta hace tres años una o cuatro ¿sabes? yo lo que creo y por disculpar un poco a la gente es que claro o sea somos lo que hacemos ¿no? y si estamos en un marco donde todo lo que entra aplicamos el patrón y lo medimos de una cierta forma ¿no? estoy pensando en ti por ejemplo pues claro cuando entra una cosa que no se le puede aplicar ese patrón primero de todo es como bueno no yo llevo aplicando mi patrón de medir valor no sé cuántos años eso significa que esta cosa nueva que me entra pues no tiene sentido ¿no? o sea básicamente esto es un ponzi esto es una estafa y no tiene sentido entonces yo creo que depende de que gente vive muy metida en ese marco de análisis y le cuesta mucho entender porque de hecho aquí estamos hablando de un activo real hay muchas cosas que chocan o sea en Bitcoin hay muchas cosas que chocan y creo que los bitcoines lo entendemos una es digital y algo digital nos hemos acostumbrado a que sea copiable replicable no he hecho fotos del viaje espérate que te las copie en un USB no te paso un CD en MP3 o sea todo el mundo esto lo tenemos muy asociado ¿no? y que de golpe te digan que ha aparecido un activo un nuevo activo real en el mundo digital un activo real no tangible que esta frase es de rayo un activo real no tangible es como entonces yo entiendo que puede chocar lo que sorprende es cuando luego cuando intentas darle algunas pistas los bitcoiners ya nos va bien que existan perfiles como el de Gustavo 2020-2021 porque a nosotros también nos hacen reflexionar y nos hacen repensar pero ahí es donde entra el choque ¿no? si hay gente a la que se le dan se le expone una realidad y hay quien va a querer escuchar y hay quien no va a querer escuchar y va a querer seguir viviendo en su no, no, no pero has dicho algo y voy a saltar porque esto también lo tenía como otro de los puntos así lo podemos comentar ya que es la inelasticidad elástica vía shitcoins esto vamos a a desmenuzarlo porque es básicamente lo que decías tú ¿no? muy bien señores me estáis vendiendo la película de que bitcoin es único de que es finito de que hay solo 21 millones de unidades vale pero y todas las otras monedas que existen y si yo mañana me levanto y creo otra copia de bitcoin ¿cómo se supera esto? ¿cómo se supera? bueno es que las shitcoins todas yo no soy un experto ni mucho menos luna vosotros sabéis mucho más que yo pero las shitcoins todas la propiedad la ventaja competitiva que pretenden mostrar al mercado con respecto a bitcoin no es la escasez porque el punto focal de los 21 millones lo tiene copado ya bitcoin tienes que añadir un valor más y cada shitcoin pues añade una cosa nueva o intenta añadir una cosa nueva ¿para qué? para que pueda ser demandada por el mercado porque lo que realmente quiere el mercado y como punto focal es inquebrantable es los 21 millones de oferta completamente inelástica y eso no lo puedes esa ventaja competitiva bitcoin no la va a perder no lo veo de ninguna manera porque ya está copada por el mercado por lo tanto las shitcoins continuamente pues están innovando cosas nuevas ¿para qué? para intentar desbancar a bitcoin intentan aportar un valor diferente pues terium o los que sean yo Solana pues no tengo ni idea de cada una en profundidad pero sé que están todo el rato intentando mejorar bitcoin pero claro el problema está o yo diría que es que la gran ventaja competitiva que tiene bitcoin es la capacidad el punto focal de los 21 millones y de la oferta completamente inelástica y eso es muy difícil de quebrantar ya ¿no? si esto es algo lo hablo mucho con Manuel Polavieja y es algo que cuesta muchísimo entender porque los propios los bitcoiners la pregunta más difícil que nos podéis hacer en una charla tranquila con alguna cerveza de por medio es que es bitcoin ¿no? o sea ¿cuál es la utilidad de bitcoin? el caso de uso de bitcoin y aquí salen muchas ideas pero y esto lo trato mucho con Manuel y lo del punto focal que es algo que él siempre está exponiendo y poniendo sobre la mesa es lo importante es darse cuenta que lo que el mercado está valorando o sea bitcoin es como esta nueva materia prima que se ha descubierto pero que es como si se hubiera descubierto un Manhattan digital que solo hay un Manhattan en el mundo físico también solo hay un Manhattan pero comprar y vender parcelas en el Manhattan físico es complicado primero de todo tienes que ir allí o conocer algún broker inmobiliario de allí y encontrar algo que te puedas permitir está carísimo y no vas a comprar un metro cuadrado supongo que habrá algo de hacer compras con varios partícipes y demás pero no es sencillo no es práctico no es fácil y bitcoin es como esta nueva parcela digital que se ha descubierto porque hasta bitcoin esto no existía y entonces el mercado ha llegado a la conclusión de decir hey esto es interesante porque esto no tiene riesgo de dilución nadie se puede poner a imprimir parcelas hay 21 millones de parcelas que son fraccionables a la cienmillonésima parte y entonces todo el mundo puede tener un pedacito y a partir de aquí eso es lo que parece que el mercado incluso pensando o sea se ha discutido mucho si es el tema de la custodia si es el poder tener esta propiedad privada que también es un valor al alza que es esa propiedad privada que no existe en el mundo físico que es una propiedad radicalmente privada pero ahora el mercado también está señalizando más hacia el lado de este punto focal de esta institución de esta parcela digital con los ETFs los ETFs no tienen ningún tipo de custodia no es propiedad 100% radical pero está habiendo una demanda ¿y qué demanda ese mercado? pues da la sensación que está demandando un pedacito de esta propiedad única aunque tenga intermediarios de por medio eso ya es su problema si luego les hacen una tirada de manta y se quedan fuera eso es su problema pero el mercado lo que parece estar valorando es eso y en esto totalmente me ha gustado la definición que decías antes de cuando llegas tú a entender de que el resto de criptomonedas el mercado no está señalizando que es lo que quieran podrán señalizarlo para otras cosas pero para este caso de uso solo ha señalizado a Bitcoin sí además es que una cosa que tú dices muy interesante Luna es fíjate en lo que el mercado nos está diciendo y el mercado nos está diciendo que Bitcoin es el activo que más ha subido en los últimos 10-15 años no sé si hay un activo que haya subido más en la historia que cada vez su capitalización bursátil es mayor hemos pasado una capitalización bursátil hace unos años de 200.000 millones que ya era grande o 2017 ahora estamos en una capitalización bursátil que es 10 veces menos la del oro que estamos en 1,5 billones de dólares billones con B de dólares y estamos creo que es el noveno el activo ya por market cap el activo que más capitaliza ya por encima de la plata que lleva años y siglos bueno años digo yo siglos y siglos de historia el mercado nos está diciendo que esto vale que esto no es una gilipollez y que vale por una serie de cosas que son las que tú acabas de mencionar Luna que tiene una oferta completamente inelástica y sobre todo algo que es completamente innovador y es que por primera vez podemos registrar la propiedad de manera incensurable es decir nadie no tenemos que dar cuentas a terceros de cuáles son nuestros bienes y servicios ni de lo que hacemos con un tercero o sea por primera vez somos dueños de nosotros mismos de nuestra libertad y podemos hacer vivimos en un mundo libre eso es Bitcoin o sea Bitcoin pretende que el hombre sea una persona una persona libre ahora no sé cómo lo va lo va a conseguir si va a ser pues de luego tiene muchos escollos en el camino pero lo que está claro es que la propia capitalización pulsátil el market capital del mercado te está diciendo que hay un proceso de descubrimiento que no tiene nada que ver con una burbuja pero nada de nada que es al principio lo que yo percibía y claro es fácil percibir que Bitcoin pueda encontrarse en modo burbuja porque primero tiene mucha sensibilidad como activo especulativo que es a los tipos de interés y segundo hay muchísima gente que está dentro de Bitcoin que no entiende Bitcoin tanta o más gente que está fuera o sea no es que la gente no ha comprado Bitcoin no compra Bitcoin porque no la entiende ya pero es que hay muchísima gente que compra Bitcoin y no tiene ni puta idea ni de valoración ni de teoría monetaria ni de mercados financieros y eso es una purga que Bitcoin también tiene que hacer y ahora un momento para mis sponsors HodelHodel y CoinKite Bitcoin es una herramienta de libertad pero para que sea tal es importante que la consigas sin que tus datos acaben acumulados en ninguna base de datos a la espera de que un organismo gubernamental le sepa sacar partido en un futuro o que éstas se filtren por error o por hack y que sean atacantes más tradicionales los que un día te visiten en casa pidiéndote amablemente lo que la base de datos contiene ¿Y dónde puedes conseguir Bitcoin sin K y C? ¿Sin ceder datos personales? Pues en HodelHodel.com una plataforma web sencilla donde tú vas seleccionas lo que quieres hacer comprar o vender escoges el método de pago y la cantidad deseada y ya está ante tus ojos aparecerán todas las ofertas disponibles y siguiendo los pasos que te marca la web conseguirás que esa cantidad de Satoshis viaje hasta tu billetera ¿Tienes dudas? Échale un vistazo al videotutorial que tengo en mi canal que es muy sencillo conseguir tus Bitcoin ultra vitaminados ¿Y cuando vayas a guardar tus fracciones de Bitcoin ¿dónde lo harás? Si todavía estás custodiando tus preciosos Satoshis en una software wallet de móvil u ordenador te animo que le eches un vistazo a las billeteras frías de CoinKite y des el paso definitivo para guardar tus Bitcoin con seguridad En CoinKite tienes hasta tres soluciones distintas para mejorar el esquema de seguridad básico que te da una software wallet El primer nivel sería un TabSigner una JavaCard en la que podrás empezar a guardar tus Sat sin que tu private key esté en contacto con internet y que te permitirá gastar de forma muy parecida a como lo haces con una tarjeta de crédito y después está el nivel 2 y 3 que va muy de la mano con la Call Card Mark 4 un buen sitio donde empezar y la Call Card Q recién salida del horno con la que podrás hacer lo mismo que con la Mark 4 pero con mayor comodidad y tamaño de pantalla Las Call Card no solo se convertirán en una casa segura donde seguir acumulando Bitcoin sino que también serán tus mejores compañeros de viaje en tu camino de aprendizaje de la invención de Satoshi Échalos un vistazo y ya verás que te enamorarán Es que esto es una de tus críticas del principio y creo que alguna todavía se sostiene y creo que todavía la sostienes en público Yo la he puesto en un pack pero son tres conceptos ¿Vale? Y te lo suelto ya has dicho uno que no estás de acuerdo con lo que pensabas que es el de burbuja pero también le llamabas moda y también le llamabas o sea sacabas a pasear el concepto de FOMO Sí ¿Sostienes lo de moda sostienes lo de FOMO o qué matices serías sobre esto? No, no lo sostengo 100% de hecho es una de las cosas que me preocupan a mí como inversor de Bitcoin pues que sigue habiendo un Fear of Missing Out el FOMO es que lo sepa la gente es el hostias esto sube mucho me lo voy a perder Fear of Missing Out es mierda perderse algo y por supuesto hay un componente altísimo hoy por hoy Bitcoin es un activo especulativo lo cual es bueno también porque la especulación es necesaria para que el mercado medio plazo asigne el capital de manera correcta sobre todo en un proceso de tan enorme descubrimiento como es conlleva una startup monetaria que es Bitcoin que es la hostia nunca hemos vivido en nuestras vidas y tenemos mucha suerte de haber nacido en esta época de vivir una startup monetaria que sin quererlo yo creo aunque muchos a esto sería otro debate pero sin quererlo yo creo está empezando a tomar el timón de la lucha contra el Estado y devolverle la libertad al ser humano sí me has encendido la bombilla hice un pote hace tiempo aquí hay alguien a quien le gusta el oro también Bitcoiners que odian al oro y lo ridiculizan aquí hay uno de los que le gusta a mí y aquí y aquí otro hice un podcast sobre una introducción al oro y me agarré me gustó una definición que leí en un sitio y es que si el oro y la plata tenían todos los números a ser esos medios de intercambio indirecto porque si tú agarrabas o agarras la tabla periódica de los elementos y empiezas a descartar a ver un elemento que se oxide no lo vamos a poder utilizar como medio de intercambio un elemento gas tampoco un elemento radiactivo nos va a matar o sea nuestro dinero nos va a matar de verdad y así y al final te quedabas con cuatro o cinco metales recuerdo ¿no? unos eran imposibles de fundir con la tecnología de la época paladio creo y alguno de estos alguno todavía no se había descubierto y te quedabas con dos te quedabas con la plata y con el oro entonces además y luego por economía pura el oro acababa teniendo más valor entonces escuchándote lo que veía ahora es es que en esta tabla periódica hemos descubierto un elemento más que es bitcoin y tiene igual que entre la plata y el oro hay propiedades químicas y físicas distintas pues bitcoin tiene otras propiedades químicas y físicas distintas por ejemplo una es que es digital muy bien otra es que es todavía más escaso no sé es que sea más escaso es que es finito entonces a partir de ahí lo que seguramente el proceso de descubrimiento también de los bitcoiners es acabar debiéndole el encaje a esta nueva materia prima entonces visto así quizá pueda servir para entender la lógica que tiene bitcoin y quizá alguien que diga pero que narices están diciendo esta gente que estamos hablando de algo digital como pueden estar hablando como si fuera algo escaso bueno pues si se te despierta se te enciende esa bombilla tira por ahí porque es una fascinante madriguera y quizá es tu puerta a bitcoin pero nada es que me lo has hecho pensar tú así ahora escuchándote me alegro mucho luna yo creo que tienes la mente bastante más desarrollada que la mía incluso en este proceso se nota que llevas mucho tiempo con ello a ver ahí yo soy muy de oro y además he estudiado mucho el oro y tengo una mi tesis de inversión se va a cumplir perdóname que sea tan tan como te diría yo tan presuntuoso pero estoy seguro de que el oro se va a 3.000 dólares y estoy apostando por ello y si no es así entonces me pegaré una buena hostia económica y el mercado y tendré que volver a reflexionar y decir coño lo tenía que haber puesto aquí porque era lo que el mercado me pedía mira lo importante yo creo que has dicho hay un par de cosas que he apuntado yo no creo que lo importante sea que bitcoin sea finito porque yo lo que creo que le da validez es más bien que sea escaso económicamente escaso decía Bondone que pues es cuando la demanda supera ampliamente a la oferta y de manera cronológica continuamente la demanda supera a la oferta entonces estamos hablando de bienes escasos y claro esto se cumple en bitcoin luego también has mencionado Luna antes a Manuel Polavieja que has hablado bastante con él pues bueno yo tengo la enorme suerte de ser amigo de él también y claro es obvio que estoy influenciado por él que me lleva también muchos años de reflexión y me parece un tío super inteligente nos lleva nos lleva bueno es un tío muy bueno pero muy muy bueno yo le digo muchas veces que está por encima de Rayo y tal y él se joder tanto no me jodas pero a esos niveles ¿sabes? y claro todo eso te ayuda también a descubrir pero por ejemplo sí que tengo debates con él en el cual pues él no ve tanta mi tesis del oro como otros inversores no ven tanto mi tesis del oro como la de bitcoin o ven más claro mucho más claro bitcoin porque mejoran sus propiedades al oro pero eso es una falacia o incluso una contradicción porque si el oro y bitcoin son valiosos es precisamente porque son escasos económicamente y que sean escasos económicamente significa que la oferta es mucho menor que su demanda y aquí alguien me puede decir bueno ya pero es que entonces la escasez de bitcoin es mucho mayor porque su oferta está completamente limitada digo ya pero es que eso puede ser un handicap a la hora de convertirse en depósito valor porque no permite estabilizar el valor de igual manera o de manera tan progresiva como puede hacerlo el oro que no apretes que tú puedes incrementar la producción de oro a futuro la volatilidad la volatilidad es que ese es el kit de la clave de la cuestión ahí es donde estoy yo ahora pensando en la volatilidad de bitcoin es que eso es una parte importante yo por eso creo que puede haber un caso de uso para ambos creo que era en una conversación entre tú y Manuel en twitter donde acababais con la conclusión de que bitcoin es oro apalancado si es oro apalancado es totalmente si el oro es un proxy a la mala gestión monetaria y de los recursos públicos de los gobernantes pues bitcoin es lo mismo pero en esteroides y lo mismo las correcciones son más bestias que el oro y viceversa y lo que pasa que el oro tenemos 5000 años de historia y bitcoin se mezclan muchas cosas todavía está descubriendo incluso su precio está en descubrimiento de precio total está en ese proceso de crecimiento y de intentar encontrar un suelo pero es que no parece que se esté acercando y la pregunta es si se acercará nunca o por su naturaleza finita como bien decía esto ahora está llamado a ser esa aspiradora de valor del mundo donde no hay platea o sea no hay meseta en la que asentarse no lo sabemos entonces en el oro pues bueno Álvaro de María tiene esta va repitiendo esta frase que yo creo que es muy gráfica de que con una onza de oro en Roma y ahora se compra lo mismo un buen traje y unos zapatos y con 2000 dólares pues bueno hay trajes y trajes pero podrías comprarte un buen traje y unos zapatos y estaríamos en la misma poder adquisitivo ignorando inflaciones y tal poder adquisitivo estamos ahí en bitcoin eso parece difícil que se pueda dar en algún momento o sea que siempre que podamos atarle unos objetos unas materias primas algo que puedas comprar a una unidad de bitcoin por ejemplo parece que siempre va a seguir absorbiendo de momento la volatilidad eso es pura volatilidad de momento la volatilidad de bitcoin es el gran misterio luna y el gran riesgo el riesgo no viene porque los países prohíban bitcoin y mucho menos es verdad que los estados es que precisamente bitcoin nace para eso para luchar contra los estados si de repente el estado no te prohíbe bitcoin o te prohíbe bitcoin pues es algo que ya está descontado en el precio es que es algo que con lo que cuenta bitcoin que te lo puedan llegar a prohibir y bueno más gente pues a la larga tenderá a usarlo precisamente porque el estado te lo prohíbe el problema no es que bitcoin sea prohibido por el estado el problema es que el estado decida ser responsable y empiece a darle valor a sus divisas porque entonces ahí bitcoin no tendría cabida bitcoin nace como contrapeso a la acción liberticida del estado si el estado deja de ser liberticida que por definición no puede dejar de serlo y por eso nosotros compramos bitcoin entonces ahí sí que tenemos un problema eso hay que tenerlo en cuenta en el modelo de valoración tan abstracto que exige bitcoin tenemos que tener en cuenta que potencialmente hay un peligro y es que venga por ejemplo un volker un volker y decida cargarse la mitad de las empresas de latinoamérica como pasó en el año 1080 cuando la inflación de estados unidos se fue al 14 o 15% y volker subió los tipos de interés al 20% eso puede pasar hoy eso puede pasar hoy es improbable sí pero puede pasar y todos los modelos de valoración exigen ponderaciones por probabilidades no podemos asignar un 0% de una probabilidad aunque sea la de un meteorito que caiga a la tierra siempre hay que tener una probabilidad pero es muy quiero decir que no es digamos que no es muy imaginativo pensar que puede venir un volker hoy si la inflación se va al 8 o 9% es decir vamos a subir los tipos de interés al 10% y cargarse media economía y provocar una crisis y provocar como pasó en el año 78 en el año 80 eso pasaría si pasa hoy y sube los tipos de interés al 15% se cargan al presidente de los Estados Unidos pero es que en el año 80 pasó igual y se cargaron al presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter perdió las elecciones por culpa de la crisis que provocó Volker subiendo los tipos de interés al 20% en favor de de Reagan y Jimmy Carter y Volker se hizo la de Akiri también pero que eso sí consiguió reflotar el dólar y el oro se pegó la hostia padre lo normal si tienes un sustituto monetario que actúa como cobertura ante la incapacidad que tú tienes de otorgar tipos de interés reales positivos a tus pasivos financieros y de repente dices me da igual la política me da igual mis intereses voy a reflotar eso aunque me haga la de Akiri ¿dónde te crees que se va a ir el oro y Bitcoin? se pegan una hostia del carajo y ahí tengo yo la lucha con muchos Bitcoiners que me dicen no es que los tipos de interés no afectan a Bitcoin ese tipo de relatos a mí sí que me joden porque digo coño yo he tenido el proceso de reflexión en el cual y lo hago público tío en el cual y yo he tenido bueno he tenido muchos aciertos en Twitter o sea creo que me he ganado el respeto en cuanto a mercados financieros se refiere porque no hablo por hablar y yo que he tenido este proceso evolutivo y lo comparto con vosotros y me desnudo y digo coño la he cagado y tú que tienes 20 años menos que yo de experiencia lo has visto antes que yo y te doy la enhorabuena por ello y resulta que yo te digo a ti esto y lo he madurado y lo he meditado y me dicen no es que cómo va a afectarle los tipos de interés Bitcoin está por encima de eso pero qué mierda de explicación me estás dando cómo que Bitcoin está por encima de eso si además te lo está demostrando el mercado si en el año en 2022 Bitcoin estaba en 44.000 puntos Luna y cuando la Reserva Federal comienza a subir los tipos al 0.95 antes de que lleguen los tipos de interés al 1% al 1% en diciembre del 2022 Bitcoin se pega una leche del 60% y cae a los 18.000 puntos en el momento en que la Reserva Federal empieza a amenazar con subidas de tipos de interés y el relato que hay en el mercado es es que mira fíjate los tipos de interés están al 5.5% ahora y Bitcoin está en máximos históricos y cuando mucha parte de Bitcoin de los Bitcoiners me están diciendo eso yo me llevo las manos a la cabeza y digo es que ni siquiera entienden que el mercado no descuenta lo que pasa ahora el mercado lo que está descontando son expectativas lo que creen que va a pasar y si los Bitcoin ahora se ha caído o ha subido otro 40% otro 50% desde que el 15 de diciembre del 2023 aparecía el 2% de la FED y se confirmara que los comisarios de la Reserva Federal van a bajar los tipos de interés y desde entonces Bitcoin vuela un 60% de los 41.000 hasta los 70.000 dólares es porque las expectativas de bajadas de tipos de interés en los mercados están cayendo a saco y por eso la gente vuelve a comprar activos especulativos y activos monetarios como pueda ser Bitcoin u oro quiere decir que la correlación con los tipos de interés reales de Bitcoin hoy por hoy como activo especulativo es clarísima y claro a mí pues me molesta que haya gente una parte del mainstream o una parte de los tenedores de Bitcoin que no entiendan esto porque me da que pensar digo coño a ver si es que en este proceso de descubrimiento resulta que el 85% no tiene ni puta idea de lo que significa un tipo de interés real y resulta que estoy pagando unos precios ahora que son altísimos porque toda esa gente se tiene que largar y lo puedo recomprar más barato abajo y ahí tienes que volver a hacer el ejercicio de descubrimiento todos esos son puntos importantes para mí has dicho muchas cosas de hecho has tocado un par de puntos me ha encantado te ha salido de dentro y de hecho has tocado dos temas incluso tres a los que quería llegar así que los voy a ir desmenuzando porque creo que incluso hay conceptos que al Bitcoiner le cuesta y no es que le cueste quizás no es que no ha llegado a pensarlos pero sí que veo que hay luchas internas de gente que dice bueno lo que está claro es que hay uno que lo entiende mal no sé cuál de los dos pero hay uno que lo está entendiendo mal a ver has hablado de los tipos has hablado de las correlaciones o sea la importancia de que un banco central diga si va a subir los tipos de interés o sea si va a subir cuánto va a pagar cuánto va a remunerar el dinero el dinero fiat entonces eso hace que capitales que están puestos en Bitcoin pues decidan si seguir puestos en Bitcoin si aumentar su posición o si largarse de Bitcoin para irse a la seguridad de lo que le dicen ciertos estados ciertos bancos centrales del estado y esto una de las primeras preguntas que me salía escuchándote es porque el capital o sea si vamos a hablar si estamos ya jugando en una liga donde Bitcoin está en un ETF spot donde las institucionales están entrando y saliendo cada día como quieren de Bitcoin ya no tienen que ir a comprar el activo sino que ahora pueden comprar vehículos de inversión o sea Bitcoin papel ahora lo pueden hacer pues si tenemos este tipo de actores es ese gran capital sabemos de entender que el capital siempre busca una seguridad o sea está está haciendo trading de certezas y de qué certeza le paga más por una certeza que le paga menos eso es como funciona el capital esto que acabo de decir es una tontería o está bien no no es perfectamente como lo acabas de describir es arbitraje puro entonces cuando un banco central sube tipos o te dice los voy a mantener altos o te deja entrever que los va a acabar bajando es donde la gente se intenta posicionar antes que el otro es una carrera y por lo tanto ahí es donde vemos los flujos y aquí lo que hablas es de un concepto que es el de descontar que a mí me da la sensación que mucha gente no lo tiene interiorizado y te quería preguntar por él porque en Bitcoin lo vemos continuamente y no hablamos de descontar lo que vaya a hacer Powell con los tipos de interés en la Fed o lo que vaya a hacer el banco de Japón estamos hablando de que la gente dice el halving no está descontado en el precio hay gente que dice los ETFs no están descontados en el precio y esto se ve continuamente o sea cualquier evento que va a venir a Bitcoin siempre aparece esta palabra de no están descontados a mí fue un concepto que no viniendo de mercados soy arquitecto no viniendo de mercados a mí me costaba como que no está descontado que significa que no está descontado entonces te quería preguntar Gustavo no sé si podrías hacer una breve explicación de qué es esto de que algo esté descontado y cómo funciona o sea cuando algo realmente se descuenta vale bueno antes de que se me escape fíjate si el halving está descontado en el mercado que si no hubiera halving Bitcoin no valdría nada o estaría próximo a cero o sea fíjate si el mercado ya sabe que va a haber halving y qué es lo que sucede con el mercado y ahora después de esta introducción digo descontar es cotizar en el precio un suceso que ya es conocido como prever como tener en cuenta o sea los mercados cotizan expectativas no cotizan sucesos cotizan sucesos más o menos probables no cotizan certezas no puedes cotizar una certeza una certeza ya se conoce y por tanto no hay ineficiencia entre el comprador y el vendedor entre el oferente y el demandante y el spread se vacía en el momento en que se produce el intercambio una certeza es una certeza si tú y yo sabemos que algo vale 5 luna es imposible que tú me lo vayas a pedir 4 porque a no ser que tengas un problema de liquidez y eso pero no el factor que afecta propiamente al valor intrínseco desactivo porque sabes que vale 5 no puede haber ineficiencias sin embargo contra el precio futuro de algo que no conoces pues tú y yo podemos tener expectativas distintas sobre lo que vale a futuro en función de la nueva información que vamos adquiriendo y nuestras necesidades personales y por tanto ahí sí que puedes hallar ciertas ineficiencias aquel que más beneficio tendrá será aquel que aproxime más su valor en función de toda la información que tiene y a ciertas lo que los demás van a hacer también con él vale entonces cuando decimos en mercados que algo está descontado lo que estamos diciendo es que ya está anticipado por el mercado ya se sabe qué va a pasar por ejemplo si Powell mañana dice que los tipos de interés van a caer un 0.25 inmediatamente el precio de cualquier activo va a recoger esa información del 0.25% que mañana Powell va a caer es decir no nos vamos a esperar a que llegue mañana y diga Powell bajo los tipos de interés sino que hoy esos tipos de interés van a estar cotizados ya en el mercado por ejemplo si mañana telefónica paga un dividendo y el mercado sabe que va a pagar un dividendo entonces tú comprarás la acción teniendo en cuenta que mañana telefónica va a pagar un dividendo y va a costar un 25% menos si es que pagan un 25% menos de dividendo porque si no perderías un 25% en el momento en el que pague ese dividendo entonces te anticipas a eso cotiza ex dividendo cotizas el precio ex dividendo ¿por qué? porque es un hecho que ya sabes que va a pasar en cambio con hechos que sabes que no van a pasar si mañana telefónica presenta una suspensión de pagos eso tú no lo sabes y por tanto estás dispuesto a pagar mucho más de lo que telefónica vale mañana porque no tienes esa información no es capaz de anticiparla en el precio eso sería no está descontado no está descontado eso es lo que en mercados denominamos descontar pues bien el halving sabemos que bitcoin limita su oferta hasta 21 millones mediante un proceso de minarización de minarización de bloques que te llega que es consistente en minar cada vez la mitad y la mitad hasta que llegas a 21 millones eso el mercado lo sabe por tanto ¿qué más da? que lleguemos la fecha esté próxima o no para saber para saber que realmente va a haber menos bitcoin mañana que pasado cada cuatro años y ya lo sabemos otra cosa es que a lo mejor por la ansiedad o por el circo mediático que se crea alrededor pues eso atraiga FOMO y digas no es que está próximo el halving pero si el halving ya lo conoces el halving es un hecho cierto otra cosa es que digas bueno está próximo el halving y por tanto yo creo que más gente va a comprar porque no sabe lo que es el halving eso sí tendría sentido pero no puedes decir que está yo tenía muchos debates con algunos y no me lo explicaba es que mañana va a haber menos bitcoin pues si mañana va a haber menos bitcoin ¿por qué yo voy a pagar menos cantidad de moneda fía con respecto a bitcoin si mañana sé que la oferta va a ser menos reducida si ya sé esa información ya la conozco ¿cómo va a haber uno que cómo va a haber ineficiencias en el precio? entonces bueno yo creo que eso es clarísimo pero vamos cualquiera que sepa un poco de esto te lo va a argumentar de la misma manera ¿no? o sea que todo lo que sepamos que tiene una fecha un día y que va a suceder incluso el ETF no se sabía hasta días antes a lo mejor no sé cuándo se anunció pero a lo mejor a finales de diciembre ya se supo que el día 11 de enero habría ETFs spot de bitcoin o sea desde el momento incluso ya cuando se intuía ya se estaba como descontando un poco pero en el momento en que se anuncia no había que esperar al ETF digamos que ya podemos decir que está descontado o sea el precio de bitcoin hoy ya está asumiendo que va a haber ETF el 11 de enero claro la gente va a pagar va a estar dispuesta a pagar más porque sabe que la oferta comercial de bitcoin va a aumentar igual que si mañana te compras una casa y dentro de un año sabes que esa casa yo que sé pues porque tengas una bola de cristal se va a caer el tejado pues vas a estar dispuesto a pagar menos si te dan esa información hoy aunque la casa el hecho se produzca dentro de un año dentro de un año se va a caer el tejado porque la madera es mala bueno pues voy a pagar bastante menos porque sé que dentro de un año se va a caer no esperas a que se caiga el tejado para exigir pensándolo me ha venido a la mente el sector de automóviles cuando vas a comprar uno de segunda mano calculas los años y le dices bueno te voy a hacer un descuento aparece la palabra aquí ¿no? te voy a descontar que le voy a tener que hacer la revisión el cambio de correa y demás y esto me va a implicar un coste y por lo tanto yo te lo voy a o sea ahí es negociación ¿no? ahí es un mercado un mercado secundario y es distinto pero sí que la palabra aparece y tiene sentido que se llame así vale y eso es algo que yo creo que los bitcoiners en general o nos faltaba esta charla o al menos yo veo a muchos que están a la espera también se ha hablado mucho con los ETFs de que bueno pero fíjate en una fíjate por no dejar lo que acabas de decir que es muy importante dices la negociación de un coche en el mercado secundario en el cual la correa de distribución fíjate que al final es un juego todo de asimetría de información entonces en cuanto la información es simétrica para todo el mundo como el hecho certero del halving que coño de asimetría de información hay si tú eres el que vendedor del coche y tú sabes que el coche tiene una anomalía que yo no conozco entonces el precio no va a poder descontar tú vas a tener un precio mayor del que yo te voy a ofrecer o bueno quiere decir que al final va a haber un arbitraje es decir tú vas a tener mayor beneficio que yo ¿por qué? porque hay información asimétrica información asimétrica es por definición lo contrario de la certeza cuando hay información asimétrica como el hecho del halving nadie va a tener un beneficio por saber que hay halving cuando todo el mundo lo sabe es buenísimo de hecho lo que vi que eso quizá podría ser como el último punto de lo de los descuentos que me podrías aclarar o sea vi mucha gente que decía los ETF están descontados y Bitcoin ahora no recuerdo pero también hubo como un sell de news o sea el precio en cuanto se aprobaron el precio de Bitcoin cayó y se fue a 35 o algo así y luego empezó las compras empezaron a llegar y se vendió y se sigue vendiendo en ETF mucho Bitcoin y de hecho huele a que la gran subida de precio venga por ahí ¿no? entonces a mucho vi a mucha gente decir y te decían que los ETF estaban descontados ¿cómo? diciendo obviamente los ETF no estaban descontados son cosas distintas ¿no? seguramente o sea una cosa es el que el hecho de que vaya a haber ETFs sí que estaba descontado el cómo va a reaccionar el institucional eso es otra cosa eso no se sabía se podía ahí es donde había asimetría de información ¿no? o sea vamos a ver el hecho de que tú sepas que lo que el mercado descuenta es lo que la información que ya se ha hecho simétrica y que todo el mundo conoce y es que va a haber ETFs sobre Bitcoin entonces el mercado sabe que Bitcoin automáticamente ya tiene que valer más ¿por qué? porque amplías la oferta comercial lo que el mercado no sabe es cuánto más porque no sabes cuánto va a impactar en la demanda el hecho de que haya ETFs no sabes cómo lo va a vender BlackRock no sabes a cuánto público va a llegar no sabes si va a dar clases sobre esos ETFs y esas clases van a impactar en el cerebro de los inversores y por tanto van a comprar más pero sí sabes que vale más eso es lo único que sabes ahora bien cuánto más eso es imposible saberlo por eso hay una parte de eso que son cosas distintas hay una parte que el mercado es capaz de descontar que es que va a haber ETFs eso es un hecho muy fácilmente adjudicable y cotizable en el precio pero hay otra parte que es imposible y es cómo va a afectar a la demanda que es lo que acabas de definir tú o sea una cosa es descuento y otra cosa es especulación y que por eso cuando algo se descuenta no estás especulando en que vaya a haber ETFs es un hecho que sabes que va a haberlo como el halving sabes que va a haberlo y no especulas y como no especulas no hay posibilidad ni de pérdida ni de ganancia es un hecho si algo vale 5 Luna porque vale 5 porque ya está completamente descontado no cabe posibilidad que uno diga que vale 4 porque vale 5 ya está descontado buenísimo pues siguiendo con esta de estas cosas que has comentado y que quería repescar todo esto venía de los tipos del impacto que tienen en Bitcoin que esta es una de tus críticas que hacías haces y creo que con acierto de que hay mucha gente que intenta o sea se piensa que lo macro no le afecta a Bitcoin que como están ajeno a todo que es tan antisistema como que lo macro no le vaya a afectar a Bitcoin y estamos viendo de hecho hubo hace no mucho en cuestión de 2 días hubo 2 eventos que además te voy a preguntar por ello porque cuando entras a mercados te relacionas con 2 animales con los toros y con los osos el mercado está alcista está bullish está toro o está bearish está oso y tienes de golpe es gracioso para el que no lo ha tratado antes pero es que en 2 días me aparecieron 2 animales nuevos relacionado con esto de los tipos y te quería preguntar por ellos porque un día el banco de Japón se pone y te pregunto hawkish y o sea halcon y en teoría el precio baja de Bitcoin en teoría eso tuvo un efecto de que el precio bajó pero es que al día siguiente o a los 2 días la FED se puso dobbish que entiendo que eso es como paloma sí se puso paloma y el precio subió entonces es una pregunta primero por los animales y luego como la reafirmación de esta crítica tuya de los bitcoiners debemos entender que no podemos ser hacernos los ciegos con lo que pasa fuera de Bitcoin que Bitcoin no es ajeno a todas estas decisiones macro vale pues mira si te das cuenta los animales es una analogía que se utiliza mucho en mercados el toro y el bull y el oso el bear el toro se dice que es alcista porque el toro ataca con los cuernos de abajo hacia arriba y el oso se dice que es bajista porque el oso ataca de arriba abajo cuando va a atacar a alguien nunca lo había pensado lo de la dirección del ataque nunca lo había pensado es de arriba abajo claro el toro es y el zarpazo es el oso de arriba abajo pero la paloma y el halcón es lo mismo el halcón vuela hacia arriba y la paloma vuela hacia abajo perdón el halcón vuela hacia abajo y por eso eres hawkis eres políticas monetarias restrictivas y dovis es paloma vuela hacia arriba vale o sea quiero decir que al final se les denomina por los animales por bueno pues como ataca uno y como vuela el otro en el caso de las aves pero bully bear es en relación a mercados y o sea bully bear es en relación a lo que hacen los inversores es decir si el si el inversor es alcista entonces es bull porque el toro ataca bajo arriba y si el inversor es bajista o toma posiciones cortas entonces es bear ¿por qué? porque el oso ataca de arriba abajo ahora bien la reserva la reserva federal puede ser hawkis o puede ser dovis es hawkis cuando cuando aplica políticas monetarias restrictivas es decir cuando suben los tipos de interés ¿por qué? porque el halcón vuela hacia abajo ¿vale? entonces es de arriba abajo y es dovis o paloma cuando rebaja los tipos de interés o aplica políticas monetarias laxas ¿por qué? porque la paloma vuela de abajo hacia arriba ¿no? esa es un poco esa es la analogía que se está hacia el mercado entonces el pues bitcoin como es un activo especulativo y es un activo especulativo porque el más del 80% o el 70% o el 60% de la gente que tiene bitcoin al menos vamos a decir una gran cantidad de gente que posee bitcoin lo hace especulando pues está muy se ve muy afectado por los tipos de interés y los tipos de interés a su vez dependen de la liquidez que hay en el mercado y sobre todo de la impaciencia que los agentes tienen por la liquidez y si los agentes tienen impaciencia por la liquidez lo normal es que vendan sus posiciones en bolsa en bitcoin en oro incluso en que baje la vivienda porque también que la ganancia de tipos de interés y quien dictamina cuál es el precio de la liquidez cuál es el coste de oportunidad de la liquidez pues la preferencia temporal por la liquidez al menos intentan hacerlo la miden los bancos centrales la establecen los bancos centrales mediante los tipos de interés luego esto es más debatible si vemos en qué podríamos debatir en qué en qué tramo de la curva impacta la reserva federal si o no pero lo cierto es que si mañana luna mañana y yo he puesto un tuit de esos que tuve muchas tuve mucha mucha gente atizándome porque dije hace muchos años porque yo también soy muy teatral y muy sensacionalista y a todos los que veáis aquí os pido perdón si alguna vez os cabreáis con algún tuit mío pero bueno también yo creo que la provocación y la crítica y él forma parte de todo esto y es bueno que lo haya cuando decía si mañana sube la reserva federal los tipos de interés al 5% bitcoin se va a mil puntos perdón a mil dólares yo puse ese tuit me la han sacado por todos los lados tío joder mira que gilipollas no sé qué tal y cual lo cierto es que el mensaje que yo quería trasladar era que si mañana la reserva federal sube agresivamente los tipos de interés bitcoin se cae y se cayó en el año 2022 cuando la reserva federal subió los tipos de interés no estaban ni al 1% y bitcoin ya se había caído un 60% y el nasdaq un 20% es decir se cayó no porque los tipos de interés estuvieran altos porque no lo estaban el 1% no son tipos de interés elevados ni de coña sino porque había miedo en el mercado de que la reserva federal pudiera subir mucho los tipos de interés y consecuentemente provocar una crisis que obligara a los agentes a demandar liquidez por precaución y que es el y hoy por hoy la moneda fiat es lo que más confía la gente eso es a nivel mundial y eso es así y eso hay que respetarlo entonces no puedes no tener en cuenta lo que el mercado ve porque estarías evaluando mal los riesgos y yo digo yo creo que bitcoin va a triunfar sí creo que bitcoin va a triunfar pero no pero vamos a asignar una parte de probabilidad a que a que haya a que venga un volker y que de repente más milleys gobiernen en los distintos estados porque si vienen más milleys en los distintos estados bitcoin va a sufrir porque bitcoin nace contra el mille no bitcoin nace contra políticos que sean como milleys perdón no contra que sean como nace a favor de políticos como Trump a favor de políticos como Pedro Sánchez a favor de políticos como Macron como Putin etcétera etcétera pero no no ve la posibilidad de que haya milleys en Argentina o este tío El Salvador no asume buena gestión bitcoin asume mala gestión exactamente bitcoin parte de la base de que tiene que haber políticos y los políticos por definición son irresponsables pero ojo porque puede haber un cambio de paradigma y hay que tener al menos cotizado en el precio esto anticiparlo en una pequeña probabilidad pero yo no soy creyente de eso pero hay que tenerlo en cuenta porque si no no eres un buen inversor tío no lo eres los buenos inversores no se dejan llevar por las emociones ni por el corazón ni porque amo mucho a bitcoin tanto como a un hijo eso es una gilipollez tú tienes que ver bitcoin como un activo real porque no es el pasivo de nadie y eso es bueno eso es un activo que no tiene contrapartida en el tiempo y a partir de ahí analizar cuáles son sus potenciales beneficios y cuáles son sus potenciales riesgos si tú me dices a mí que bitcoin no tiene riesgos entonces yo dejo de hablar contigo ¿por qué? porque no me vas a aportar valor a la conversación tío no voy a aprender nada es muy interesante y de hecho es algo que se ha tratado varias veces en bitcoin de decir si mañana los gobiernos empezaran a hacer bien las cosas es lo peor que le podría pasar a bitcoin si mañana el mundo vuelve al patrón oro para no volver a hacer la trampa que se hizo sino para hacerlo bien bitcoin pierde fuelle pierde mucho fuelle se convertiría en una moneda en la moneda de intercambio un depósito de valor digital pero ya está y ahora un momento para bitrefill y minter bueno no sé si has visto la campaña de shopaholic de bitrefill si no la has visto vayamos por partes como siempre te cuento bitrefill es la página web donde puedes comprar de todo pagando con bitcoin pues bien bitrefill está de promoción ahora de su nueva tarjeta y para darla a conocer ha creado una campaña shopaholic en la que buscan contratar a personas de todo el mundo para que durante dos días se vayan de compras en su ciudad y gasten hasta 1000 euros al día ese es el salario 2000 para gastar en lo que quieras 2000 para uno para cada o sea 1000 para cada día muy loco ¿no? si quieres participar y trabajar dos días para bitrefill como adicto a las compras has de buscar ese tweet de publicación de la campaña yo lo retuiteé esta en mi perfil y escribir debajo choose me leete bien las bases del concurso porque seguro que puedes añadir alguna razón de peso para que te escojan y con suerte testear la tarjeta bitrefill para tu beneficio y más allá de la golosa oferta de bitrefill deja que te hable también de Minter el protocolo y aplicación peer-to-peer para la creación de contenido y comunidades de conocimiento en abierto Minter la encontrarás disponible para Mac Windows y Linux y una vez la instalas y creas tu identidad ya podrás empezar a crear contenido tipo blog y compartirlo de forma incensurable en su red peer-to-peer si has sido de los que desde este inicio de temporada te has animado a testear en algún momento Minter te animo que le vuelvas a echar un vistazo lo actualices y veas cómo ha cambiado con las actualizaciones semanales que le hace el equipo semana sí y semana también aparecen nuevas funcionalidades para que escribir blogs y comentar en el de otros se retroalimente y cree conocimiento en comunidad y por no hablar de la facilidad que vas a tener de recibir contravalores vía Lightning con Minter como comentaba antes el bus más grande de esta semana lo he recibido por ahí así es Minter conocimiento peer-to-peer con ADN Bitcoin encontrarás más información en el link de la descripción relacionado con esto hablabas mucho en 2020-2021 de bueno pero si es que esto lo van a prohibir lo van a intervenir estas dos palabras claro luego me decías hoy que eso es parte de la esencia de Bitcoin o sea Bitcoin el precio tiene descontado está como preparado para que esto suceda pero por otro lado te digo y pongo sobre la mesa una reflexión para que la pensemos juntos es aunque Bitcoin está preparado para cualquier prohibición Bitcoin Bitcoin sí Bitcoin el protocolo que es la Bitcoin con B mayúscula Bitcoin el protocolo sí pero Bitcoin el activo que tiene ese reflejo en precio me da la sensación que no porque si en una decisión macro tan ajena tan exógena a Bitcoin como es los tipos si ya le afecta y tiene sentido que lo haga una prohibición que a lo mejor ese tipo de inversor que ahora está entrando vía ETF de golpe recule y obviamente no pueda acceder o sea una prohibición al precio sí que le podría hacer un impacto el protocolo seguiría funcionando bloques cada 10 minutos transacciones confirmándose sin problemas pero la valoración lo que subjetivamente la gente piensa de lo que vale el poder de compra que tiene un Bitcoin eso sí que cambiaría ¿no? sí pero de manera coyuntural yo creo que lo has dicho bien ¿no Luna? el protocolo continuaría entonces al final ¿qué pasaría? que como impacto porque hay una parte de la gente pues que no ha descontado que los estados lo puedan prohibir fehacientemente reaccionaría con ventas pero luego al ver que Bitcoin precisamente nace o pretende digamos su performance se basa en el hecho de que lo prohíban pues volverían a comprarlo para registrar su riqueza de manera sin KYC y de manera privada a futuro ¿no? así que yo creo que sería un impacto momentáneo para luego volver a subir yo creo que la prohibición del estado hoy por hoy no es un riesgo que el atente que Bitcoin no haya cotizado ya en sus precios o sea creo que no sé le he estado dando muchas vueltas y no veo la manera en como por ejemplo pues la gente pudiera utilizar Bitcoin en cantidades pequeñas de 3.000 4.000 euros ¿cómo controlas eso? si es imposible ¿cómo lo rastreas? o sea otra cosa es que te vayas a comprar un yate o una casa y tengas que dar explicaciones de dónde ha salido ese yate y digas hostia pues y ahí te persigan y ya descubran que tienes Bitcoin y te metan en la cárcel las pequeñas transacciones ¿cómo persigues eso? se me antoja muy complicado ¿no? entonces hay muchas cosas que por supuesto tengo que madurar Luna pero ahí yo no le veo potencial riesgo salvo el impacto de conocer la noticia a que el Estado pueda prohibir Bitcoin le veo muchísimo más riesgo a la volatilidad la volatilidad sí que me preocupa quizá hay una simetría de conocimiento de todos los participantes de Bitcoin de los más nuevos a los más veteranos en el lugar quizá los más veteranos han entendido la razón de ser de Bitcoin y están preparados para todos hay muchos memes en relación a esto como primera vez el primer bear market y en 2018 era muy común que China prohibiese Bitcoin cada dos meses aproximadamente y hoy te prohibía la minería mañana te prohibía el trading mañana te prohibía la compra de criptoactivos y cada vez que prohibía algo tenía un impacto en el precio era como tú bien decías coyuntural era duraba el primero duró más el segundo una semana el tercero unos días al final no hacía ya ni efecto ya las prohibiciones de China no afectaban porque la gente seguía que Bitcoin seguía funcionando pero yo creo que tendría un impacto que por ejemplo Estados Unidos se pusiera de culo lo que pasa que es que ha sembrado ya tanto o sea tenemos ETFs aprobados con ETFs aprobados con las diversas declaraciones que ha tenido la Fed diciendo que no es una security Bitcoin es que la recogida de cuerda no sería comprensible por nadie y me da la sensación que han llegado tarde o sea la opción de prohibir Bitcoin o de cancelar Bitcoin a nivel social se les pasó hace estamos Bitcoin tiene 15 años se les pasó hace 13 años pero sabes que yo creo Luna que no es que los americanos no se les ha pasado sino simplemente que lo han estudiado muy bien y han dicho esto no lo podemos prohibir porque si lo prohíben le iban a dar más valor a Bitcoin tú imagínate los americanos prohibiendo Bitcoin machos que sería la molla han hecho el caso opuesto al juez Pedraz con Telegram ellos han pensado antes han entendido que esto no se podía frenar y han dicho los americanos son muy buenos y muy inteligentes y ahí se han sentado y han hecho su árbol de decisión y han comprobado todos los nodos y han dicho ojo si prohibimos Bitcoin vamos a provocar el efecto contrario casi seguro o sea los americanos amos esa tierra de libertades de libre comercio y tal prohibiendo Bitcoin sería como que bueno tío que coño tiene esto para que lo prohíba los americanos yo creo que directamente lo que han intentado es aliarse con el enemigo y ver si cercándolo lo pueden controlar mejor es que me parece mucho más inteligente que no los chinos que venga vamos a prohibir Bitcoin y el mercado se ha descojonado de la risa de los chinos y les ha dejado en evidencia y eso yo creo que los americanos han jugado bien su carta en ese sentido voy a comentarlo porque creo que se ha tratado ya en todo lo que estábamos diciendo pero había otro punto desde que tú al principio hablabas mucho de Bitcoin y siempre ponías al lado como tengo que hacer la tesis de inversión o sea como no puedo pensar en Bitcoin sin hacer una tesis de inversión sin pasar o sea aparecía siempre la palabra inversión 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 y esto es algo que en Bitcoin o los bitcoines a veces también por provocar decimos esto no es inversión esto es es más ¿no? esto es de hecho hice un podcast hace no mucho con Boaz Sobrado que me decía Bitcoin tiene como cuatro frentes el casino que es la especulación y es lo que todo el mundo ve la gran mayoría de gente percibe de Bitcoin está los usuarios que utilizan Bitcoin los que lo utilizan de verdad o sea los que lo utilizan para meter dinero en Cuba sin que nadie les frene los que lo utilizan para transaccionar con Irán y demás ¿no? que además este tipo de gente no quiere no quieren hablar de Bitcoin no quieren ir a conferencias de Bitcoin ni a podcast de Bitcoin porque algo que hacen les soluciona un problema y de la misma forma que a ti Whatsapp te soluciona un problema de comunicación tú no vas a conferencias de Whatsapp lo utilizas te lo soluciona y ya está y adiós ¿no? luego están los de la gente del movimiento que soy yo que somos todos los que estamos en Twitter que es como una especie de activismo ¿no? de ir recordando a la gente por qué está esto y luego estaría la parte de desarrollo ¿no? de la parte tecnológica y demás ¿no? y yo creo que los Bitcoiners sabemos que Bitcoin no es solo el casino que lo es que existe también y no lo podemos ignorar la especulación está presente y es muy importante es una campaña de marketing que nadie paga esto va llegando solo pero hay más ¿no? hay usuarios hay gente que le da una utilidad en el día a día que sobreviven gracias a Bitcoin y luego hay esta parte de movimiento de activismo de recordarle a los de arriba que no pueden hacer y deshacer a gusto porque tenemos ahora mismo una herramienta que es que yo hago el opt-out que decido no quedarme en fiat y irme a esta cosa naranja y es como una forma de votar muy pacífica sin tener que salir a la calle sin tener que dejar mi trabajo para manifestarme y es muy pacífica y sirve para darles un guantazo entonces yo creo no sé si quieres añadir algún comentario más con esto de que la gente desde fuera se puede ver solo como la necesidad de hacer una tesis de inversión antes de hacer un movimiento que esto pueda venir por el lado de que no se entiende que esto no es un simple activo a ver yo me quedaría escuchándote una hora entera porque es música celestial para mis oídos lo que vas hablando y voy procesando y digo joder que cantidad de sentido tiene lo que dice Luna esos 10 minutos que me acabas de dedicar te doy gracias porque son maravillosos en cuanto a tesis de inversión yo que sé Luna yo creo que yo ya te digo que estoy en una especie de duelo conmigo mismo me habéis puteado un huevo porque yo yo siempre he sido una persona que ha tenido las ideas súper claras y de repente con Bitcoin pues nace algo nuevo para mí maravilloso y agradezco muchísimo a la vida poder vivir esto gracias a Dios la inteligencia artificial también creo que va a ser cojonudo pero bueno yo como yo no veo Bitcoin como inversión ya sinceramente yo veo Bitcoin como pues una parte más de mí algo pues igual que tenemos plaquetas en el cuerpo que te protegen de si te sale una herida pues tenemos Bitcoin que te protege es una plaqueta tecnológica yo nunca he comprado oro Luna jamás he comprado oro porque piense que va a subir un 10 un 15% al año he comprado oro porque sabía que era la única manera que tenía de registrar he comprado mineras de oro y tal eso sí he hallado valor pero cuando he comprado oro era porque me sentía sentía que todo el trabajo que había hecho durante un tiempo podía quedar registrado en ese lingote o en esa moneda o algo y que eso podía transportarlo en el tiempo y deshacerlo a cambio de otros bienes o servicios esa ha sido mi mentalidad a la hora de comprar oro y Bitcoin pues me está pasando bastante parecido no veo Bitcoin como una inversión porque no voy a cambiarlo por manera fiat o siquiera o sea lo que quiero es que el día de mañana pueda porque Bitcoin es un activo que solamente se compra para vender a futuro es decir el que compra Bitcoin la única intención que tiene de comprar Bitcoin es revenderlo a futuro con un beneficio ¿no? ¿te sustituyo una palabra? si si me dejas vender por consumir vender por consumir perfecto es una palabra maravillosa si, si eso es vender por consumir es decir poder transformar mis preferencias en el futuro sí es que te escuchaba y me llevabas a charlas que he tenido con nuestro amigo común Dani de que vamos hacia un desdoblamiento monetario de las funciones monetarias y Bitcoin y el oro el oro desde mucho antes pero sobre todo no desde los 5000 años de historia sino a ver el problema en el que estamos metidos es desde que el momento que el oro dejó de ser nuestro dinero y empezamos a aceptar el papel tan bueno como el oro que el papel yo defenderé siempre que emitido de forma privada tiene sus riesgos pero no es el mismo cáncer que emitido de forma pública desde un banco central estatal ¿vale? pero emitido desde entidades privadas eso es distinto ¿no? y siempre los puedes ajusticiar digamos pero a un estado no le ajusticias te ajustician y te te siguen robando ellos por la puerta de atrás cuando quieren pero desde que abandonamos ese camino pues nos hemos tenido que relacionar con un nuevo dinero y ese dinero le seguimos atribuyendo las mismas cualidades monetarias que al oro cuando ya no las tiene y entonces ahora yo creo que bitcoin es un empujón más había los goldbacks siempre que lo tenían muy claro pero bitcoin es un empujón a toda una nueva generación que da igual la edad es una nueva generación es una nueva hornada no es no tiene que haber dicho generación pero no es generacional sino que es un nuevo cupo de gente que abre los ojos al desdoblamiento monetario y es que no vamos a utilizar lo mismo el mismo activo para como unidad de cuenta como medio de intercambio y como reserva de valor vamos a utilizar cosas distintas a lo mejor una va a tener dos funciones pero lo que está seguro es que el depósito de valor no lo vamos a poder poner y por ahí ahora llegaremos a esta crítica que sigues manteniendo y que la hemos tocado un poco antes con lo que me gustaría ir yendo hacia el final pero seguramente el depósito de valor no va a ser el mismo y ahí es donde la gente tiene que despertar y darse cuenta que lo siento es un mundo cambiante y no vamos a poder tener la tranquilidad de dejarlo todo en un activo y que nos sirva para absolutamente todo tampoco es tan difícil o sea tenemos unos activos bitcoin tenemos oro tenemos algún tipo de inversiones que cada uno que asuma sus ventajas y desventajas pero la idea yo creo que es una apertura mental de desconfiar sistemáticamente de los bancos centrales y de los estados y de nuestros gobernantes empezar a ser más responsables y a tomar las riendas de nuestras finanzas porque si no si no te haces tú tus propias finanzas te las van a hacer y no te las van a hacer bien no te van a buscar el papá estado no es tal no es papá el papá estado es tú te consume a ti te tiene como vaca que te ordeña pero no es tu padre no te desea ningún bien entonces como no es tu padre no te desea ningún bien no sigas confiando empieza a tomar a tomar decisiones en esa dirección y para mí también otra idea que me ha recordado es la de que estamos en un ascensor que no tiene cuerdas estamos en caída el precipicio no se termina es infinita y que el oro y bitcoin te sirven para sacar un pie en un precipicio que hay al lado y tú decides en qué punto quedarte y tú decías que tú cristalizabas en un lingote en unas monedas pues una parte de tu trabajo es quizá una parte de tu valor y tú lo cristalizas en el oro se podía cristalizar en el oro antes de 2009 ahora en bitcoin lo podemos cristalizar con un activo más volátil pero también es una decisión de salirse de este ascensor y dejar que quien quiera seguir en el ascensor pues que siga es voluntario pero yo creo que deberíamos abrir la mente a este desdoblamiento monetario abrazarlo no hay ningún problema porque tenemos esa opción y hemos de estar contentos por ello maravilloso luna debería haber más gente como tú difundiendo este mensaje y bueno avanzaríamos mucho como sociedad y el individuo sobre todo que es lo importante yo a ver yo creo luna por matizar un poco que el desdoblamiento en realidad llevamos ya viviendo con él un tiempo porque la gente sabe que la moneda fiat no es depósito valor y trata de cubrirse de la inflación en bolsa en el oro en activos reales como la vivienda pero lo que pasa es que claro lo que no lo tiene la gente es interiorizado es decir hay una parte chiquitita que sabe porque la gran mayoría está en manos del estado la gran mayoría no tiene puta idea pero se protege el que atesora se protege el que atesora fiat pero hay gente que no le da ni la no tiene ni la velocidad de atesorar la capacidad de atesorar entonces esa gente yo sí que creo que está expuesta a la inflación sin remedio porque aunque lo consuma y dices bueno pero es que si lo consume tampoco está tan expuesta a la inflación bueno ya sabemos que los precios son sticky son pegajosos y llevan retraso primero o sea los salarios son sticky los precios se ajustan muy rápido por lo que tú decías se ajustan muy rápido aunque tú el stock lo comprases hace dos años antes de una inflación pero tú lo vendes al precio de hoy entonces los precios se ajustan rápido pero los salarios no y de alguna forma el efecto de la inflación toca y toca además a los que menos se han podido proteger no sí sí tienes toda la razón completamente de acuerdo es una cuestión de que más gente se dé cuenta de que el estado es el enemigo pero es un mensaje complicado porque claro el estado tiene el monopolio de los medios de comunicación el monopolio de la moneda fiar y te lo va a poner complicado pero yo creo que estamos en un cambio de paradigma sí cada vez más gracias a a la cantidad de libertarios que empiezan a haber en lo de mi ley es inaudito es un político pero es que es un político también sí 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 vale muy bien pero las ideas que propone o sea es un maldito altavoz de las ideas de la libertad y esto es un altavoz en todos los idiomas la gente lo traduce cuando hace un discurso está traducido al minuto está traducido en varios idiomas esto no tiene precio que la gente pueda tener este speech que le está llegando directamente a su móvil a su instagram eso es vamos entonces sí algo está cambiando y quiero ir yendo hacia el final que ya te estoy robando mucho tiempo no 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 encantado de verdad quizá por la parte esta del depósito de valor porque toca otro punto que es el del bitcoin y el oro que ya hemos declarado aquí nuestro gusto por el oro pero sí que hay mucha crítica por parte de algunos sectores bitcoines con el oro algunos que ya no le ven futuro una vez existe bitcoin unos que dicen se va a comer va a vaciar los fondos que ahora hay destinados a los ETFs de oro se van a ir volcando a los de bitcoin poco a poco hay estas críticas y por otro lado tenemos lo del depósito de valor que es una de estas funciones monetarias de las que hablábamos que hay gente que también pone mucho sobre la mesa lo de que bitcoin es un depósito de valor en lo del depósito de valor con bitcoin es crítico y lo hemos mencionado antes por el tema de la volatilidad en el tema de oro y bitcoin eres crítico por el lado de que no son excluyentes sino que son complementarios completamente luna pero si es que el que me habla de bitcoin y no oro no tiene ni idea de lo que hace que el oro valga y de lo que hace que bitcoin valga el oro tiene un stock to flow que es las existencias mundiales de oro a lo largo de miles y miles de años que siguen siendo las mismas que bueno han ido avanzando porque tienes una oferta de un 2% anual unas 4.000 toneladas de oro que se producen anualmente en total hay 200.000 toneladas de oro en el mundo ¿vale? este oro se puede meter en una pista de tenis es decir la cantidad de oro que hay en el mundo es poca y no es un metal que se destruya porque es imposible el oro es prácticamente indestructible o sea no se corroe no se rompe no se fusiona no se oxida lo puedes fundir pero poco más quiero decir que es muy jodido entonces tiene una propiedad que es el stock to flow que es más o menos la relación del flujo de oro que eres capaz de producir con las existencias que hay más o menos muy lineal y bastante alta con lo cual es muy difícil que el oro deje de ser valioso porque hemos dicho aquí Luna que un bien se valora por su escasez económica es decir porque su demanda siempre va a ser mayor que su oferta y no tanto como por las propiedades que te pueda aportar porque si no el aire sería más valioso que bitcoin y que el oro pero porque es más útil para el ser humano lo que pasa es que no lo es porque es abundante entonces tenemos que entender que la propiedad de escasez económica prima sobre el resto que también son importantes y ahí es que lo que aquí añadiría es que la escasez porque eso también lo escucho mucho en los bitcoins y a veces tenemos algunas discusiones con cervezas acaloradas bien pero de que no por ser escaso es valioso ya porque un grano de arena uno solo es lo más escaso del mundo no vas a encontrar otro igual pero no tiene no provee ninguna utilidad esa escasez concreta o sea que yo creo que todo esto que sea escaso es importante bitcoin que sea escaso que el oro sea escaso es importante ambos pero que si no va acompañado de una utilidad pero por eso luna se hace necesario matizar escaso económicamente se dice que es escaso económicamente cuando la demanda supera la oferta es decir si como bien has dicho hay un grano de arena pero no hay demanda entonces no es escaso económicamente es abundante porque no hay demanda y la oferta supera la demanda entonces no hay escasez ¿vale? entonces yo lo que me refiero es que sea bien escaso económicamente que como decía Bondone es cronológicamente un activo pues tiene una demanda que supera a su oferta entonces esto pasa con el oro además luna hay un driver mira yo he estudiado mucho el oro ¿vale? el oro la oferta del oro es de 4.500 toneladas en tiempos buenos extraer oro es jodidísimo complicado la oferta de oro es del 1,5% 2% en el mejor de los casos con mineras de oro que están unos tíos super inteligentes que controlan mucho como por ejemplo el CEO de Barrigol que gastan miles de millones de dólares para extraer oro y muchas veces la cagan ¿vale? porque es complicadísimo es muy difícil o sea no es apretar un botón y extraer oro pero es que el más del 60% de la oferta de oro es demandada para uso joyería es decir mucha hay muchísima mercado que quiere seguir teniendo pendientes de oro anillos de oro relojes de oro porque le encanta al ser humano lucir el oro y la gente que compra ese oro no solamente lo hace para tener bueno pues para tener algo de lujo también lo hace como depósito valor es decir la gente que compra joyas lo hace porque sabe que tiene un valor monetario mi pregunta es ¿cómo sustituyes esa ventaja competitiva que tiene el oro? con joyas de plata lo puedes hacer de platino pero el platino ya tiene una escasez mucho mayor es mucho más difícil de extraer no vale como depósito valor propiamente dicho como lo tiene el oro entonces bitcoin no puede cubrir esa 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 ventaja competitiva que tiene el oro es decir yo no veo el día de mañana a las señoras con anillos de bitcoin o con pendientes de bitcoin entonces ¿por dónde quiero ir? quiero decir que hay una demanda que más o menos es inelástica con respecto al oro y es aquellos potenciales compradores de joyas que además lo valoran como depósito valor y eso ya te hace más o menos una idea de que el oro a futuro va a seguir teniendo valor es algo importante el tema de la volatilidad y es la función del depósito de valor a corto o largo plazo si estamos hablando bitcoin de momento lleva 15 años eso en historia económica es un suspiro y la tesis se sigue cumpliendo y más o menos ya se rompió alguna de estos dogmas nunca baja después de cuatro años nunca baja de precio ya se rompió en 2022 ya fueron cuatro años y medio ya tenemos que estar como ampliando la ventana esta de precio la tenemos que hacer más amplia pero sí que por todas estas cosas que hemos estado hablando hoy la tesis es que el largo plazo ¿y qué es largo plazo? pues ponle cinco años en poder de compra dólar o fiat se va apreciando y de hecho creo que ahora habrá tocado habrá recuperado incluso la inflación en algún momento no no hemos llegado creo que eran 79.000 dólares para recuperar el techo de 2021 incluyendo la inflación o sea que no estaríamos ni en máximos todavía pero vale se va revalorizando y el oro lo que tiene es que es mucho más estable entonces eso puede ser muy útil incluso para el bitcoiner y cada vez más es algo que es un camino personal creo que del sector español de bitcoin el explorar si será dinero o no dinero por encima de habla inglesa creo que aquí se están con Manuel con Fernando se está trabajando en profundidad estos aspectos y como no está nada claro por esta volatilidad que bitcoin vaya a ser dinero no estaría mal tener algo que pudiera ocupar ese lugar será el oro no lo sé pero al menos como depósito de valor al corto plazo para cubrirse las espaldas por ejemplo tú ves que de golpe lo que tú decías antes hay un fomo hay una moda es que es irracional no sé entre aquí tres meses nos vamos a 250.000 dólares es irracional que bitcoin cueste 250.000 dólares no no yo creo que costará millones pero quizá lo irracional es la velocidad y el momento entonces si alguien quiere salirse a un precipicio menos montañoso menos afilado pues puede decidir oye pues aparco un poquito de mi poder de compra de mi riqueza aparco en oro claro es que el oro es una cobertura contra bitcoin también de volatilidad claro es una cobertura de volatilidad yo siempre lo he dicho el oro el bitcoin es oro apalancado hoy de momento y está en un proceso de descubrimiento que el oro no está el oro no está en ningún proceso de descubrimiento y tú lo acabas de decir Luna el hecho de que la oferta de bitcoin sea limitada a 21 millones puede es muy bueno vale a la hora de conferirle valor a bitcoin pero como depósito valor tú necesitas estabilizar tu valor y la única manera de estabilizar tu valor es si tú prevés que la demanda va a aumentar necesitas aumentar esa oferta no es la misma proporción pues sería completamente elástico pero sí por lo menos ir aumentándola para que el precio se vaya reduciendo y la volatilidad vaya cayendo esto solamente puedes conseguirlo con un dinero que sea ciertamente inelástico no del todo pero que tenga cierta elasticidad como es el oro el oro si los mineros de oro prueben que va a haber la demanda de oro va a potenciar va a aumentar entonces van a tener mayores incentivos a producir oro no es apretar un botón inmediatamente producir pero sí que en unos años esa poquito mayor de oferta va a permitir que podamos cubrir esa potencial demanda y por tanto estabilizar el valor claro que el valor lo estabilizas cada vez menos y por eso el oro está subiendo cada vez más fijaos Luna hay un dato el oro sube desde que flota en el mercado es decir desde el fin del patrón oro que estaba a 35 dólares en el año 1971 el oro sube un 6.100 ha multiplicado por 60 veces su valor en 50 años en el mismo periodo el Standard & Poor's 500 que son las 500 empresas más importantes cotizaba en el año 71 en 100 y ahora cotiza en 5.200 ha multiplicado por 50 el oro sin producir ningún tipo de rendimiento explícito ha sacado mayor retorno y rentabilidad que la bolsa americana joder macho y te quieres cargar el oro ahora porque hay una divisa que es la criptodivisa que es bitcoin que es muy buena y que tiene unas propiedades cojoludas y que potencialmente hay que tenerla en cuenta por supuesto te vas a cargar el oro así de repente pero de verdad o sea tienes que ser o tener muy clara la tesis de inversión o callarte porque estás pecando de cuñado y te lo dice un cuñado que yo he pecado de cuñado con bitcoin mucho tiempo pero hay que decir las cosas como son ¿no? si yo creo que le quitará o sea una parte del mercado ahí rivalizarán habrá una gente que tendrá que escoger entre uno o el otro de ahí a a que se lo coma a que lo canibalice absolutamente más allá del uso de joyería que desconozco el porcentaje exactamente del uso pero aparte del industrial y todo esto pero bueno algo habrá una rivalidad en una parte donde se pisen pero hay otras partes donde uno no se pisará con el otro y viceversa entonces yo esa es mi tesis y de nuevo entiendo que puede haber gente que no lo piensa así y es la mía también ¿eh Luna? o sea yo comparto la tesis 100% contigo y bitcoin tiene una cosa que la tengo que decir porque hay gente que le puede saber mal ¿no? se puede sentir hostia pero bitcoin ¿cómo no va a ser dinero? no bitcoin es que es fascinante porque como es un nuevo elemento de la tabla periódica tiene propiedades que tenemos que entender y reflexionar o sea bitcoin puede ser riqueza puede ser una forma de riqueza muy portable y tal y cual pero tiene una propiedad que no tiene el oro que no tiene las parcelas de terreno que no tienen los hogares que no tiene ninguna otra forma de riqueza y es que es fraccionable en una gran medida antes he dicho la 100 millonésima porque es la unidad más pequeña de forma efectiva cada vez cuesta más mover la fracción más pequeña pero bueno no la 100 millonésima pero a la millonésima sí y entonces se puede dar en muchos casos que esto ya se da a día de hoy la situación donde a mí yo me voy a El Salvador yo me voy a Portugal que estuve hace nada yo me voy a otros sitios y a ver Portugal porque utilizan euro y yo también tengo euro y por ahí sin problema ¿no? pero te vas a otros sitios donde hablan otro idioma monetario y yo pregunto ¿aceptáis Bitcoin? y me dicen sí y entonces yo hablo un mismo idioma que una persona que vive en un territorio fiat distinto nos ponemos a hablar el mismo idioma le pago no con con dinero si alguien le quiere amar dinero yo creo que no lo es pero en definición no lo es pero yo le pago con riqueza me la acepta y me es ahora ahora mismo un medio de cancelación de deudas me ofrecen un servicio y yo le cancelo la deuda que tengo por ese servicio y me acepta ese pedacito de riqueza yo no le podría pagar con un centímetro cuadrado de mi parcela yo no le podría pagar con una pepita una esquinita de mi moneda de oro que yo puedo llevar encima no podría entonces quizá no sea dinero pero es una riqueza ultra vitaminada que te permite hacer y te permite ser utilizada se puede vestir de dinero cuando quiere se puede vestir de riqueza cuando quiere se puede vestir de especulación cuando quiere hostia no me digas que no es la leche pero escucha es que no necesita ser dinero el mercado ya crea su propia el mercado ya crea su liquidez no tiene necesidad el mercado lo que tiene necesidad en bitcoin no busca dinero ya puede cubrir esa necesidad con otras cosas la palabra que te he sustituido antes ya puedes consumirlo claro puedes consumirlo sí sí efectivamente o sea vamos a tener que pelearnos por una definición ya puedes consumirlo entonces lo que pasa es que tengo que procesarlo porque tú tienes más más experiencia y recorrido que yo yo estoy todavía en una fase más este mensaje ya no es un mensaje más hacia ti sino es un mensaje de reflexión para que toda la comunidad hispana sigamos reflexionando sobre ello y que podamos construir que yo creo que es la mejor comunidad que existe voy a cerrar con un mensaje con un tweet último tuyo porque creo que después de haberte estado pegando collejas por todas las cosas que ibas diciendo pues creo que no está mal poner algo de tu nuevo pensamiento que ya lo he sido diciendo pero este es un tweet de hace pues no sé si días o horas porque ahora ya me he leído tantas cosas tuyas que no sé cuál es cuál pero decías lo siguiente al menos esto tiene como máximo una semana dices hace años ah sí por lo del telegram por esto de que iban a prohibir telegram en España y al final no han podido dices hace años les hubiera dicho de salir a la calle a la gente para manifestarnos contra el ataque liberticida del cierre de telegram por parte de la dictadura comunista de España emulando a sus homólogos de Cuba y Corea del Norte pero los tiempos han cambiado la manifestación se hace aquí con un dedo apuntando a la gráfica de precio de bitcoin ese es Gustavo en 2024 el ser Gustavo en 2024 y será Gustavo en 2025 en 2026 y en 2027 me salió del alma sí Gustavo ha sido una charla entretenidísima que espero que la gente que la escuche le sea tan iluminadora como lo ha sido para mí y que le sirva también o que pueda ser un documento que la gente le entregue a a esa persona más de inversión tradicional más de mercados de siempre que sigue no viéndola clara con bitcoin y que quizá tu testimonio y tu repensamiento de bitcoin que es como espero llamarle a este podcast repensando bitcoin le sirva para darle una vuelta y oye puedes seguir pensando aquí somos todos libertarios cada uno que piense que haga con su dinero lo que quiera el problema es si lo haces con el dinero de otros eso es lo que no nos gusta pero mientras lo hagas con tu dinero oye tú haz lo que quieras pero quizá esto le sirva para darle una vuelta a bitcoin y empezar a caer por la madriguera como lo has hecho tú Gustavo muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Luna un placer y un abrazo muy fuerte y hasta aquí el podcast con Gustavo que me ha encantado de grabar Gustavo es un tipazo y después de charlar pues ese rato y también de los intercambios que hemos tenido por mensaje me da la sensación que podría aprender un montón de él con unas cervezas de por medio que todo es más agradable así pero en una sentada o teniéndole unos cuantos días al lado yo creo que te puedes traer mucho y le voy a seguir de cerca ya le seguía como le dije le llevaba espiando tiempo desde la época que era hater de bitcoin ya le echaba un vistazo porque creo que es la mejor forma de aprender y de tener el discurso bitcoin engrasado cuando tú ves que alguien critica bitcoin deberías preguntarte si sabrías defender esa crítica otra cosa es que tú decías entrar o no entrar pero a mí me era muy útil y también vi su transición ¿no? de decir algo ha pasado aquí no vi el momento lo he visto ahora preparando el podcast no vi el momento pero es muy interesante como de golpe antes del click rayo publicaba un vídeo sobre bitcoin no primero había la publicación del libro negro de talep dejando a bitcoin por el suelo luego rayo publicó un vídeo respondiendo a talep y veías ahí como gustavo estaba algo en su cerebro se estaba desbloqueando estaba como haciéndose preguntas ¿no? y tenía ahí charlas con rayo es muy interesante y como ya hemos hecho en este podcast en esta conversación la parte de las críticas que creo que sigue habiendo mucha gente que las tiene pues es es bonito por ese lado ¿no? el poderlas desmenuzar y espero que le pueda servir a alguien para al menos pensar de una forma un poco distinta de bitcoin no encasillarlo en la staff no encasillarlo en el ponzi estas respuestas baratas baratas de pensamiento porque no es que le hayan dedicado mucho tiempo a pensar entonces si podemos hacer que alguien salga de esa forma de pensar aunque luego no se sumen no le dedican más tiempo pues estará bien hecho de nuevo muchísimas gracias gustavo por tu tiempo yo me lo he pasado genial y ya con esto sobre la mesa ahora vamos con el after pot con la sección de valor por valor la sección de valor por valor está patrocinada por la tienda de oro y de plata la dobla bulion lugar donde podrás apilar también dinero duro físico para poner al lado de tus satoshis yo cada año apilo unas monedas concretas de plata de una onza y aparte intento hacerme siempre con alguna onza de oro hay varias monedas con las que animarse cada una con su historia y por ello he desmenuzado las Krugerrand los pandas algunas sugerentes selecciones de plata que me han pasado los chicos de la dobla y hoy os hablaré de los American Eagle de oro y plata las American Eagle llevan en sus diseños un montón de historia las monedas tienen por un lado un águila americano con el valor facial de la moneda un dólar en las de plata y 25 en las de oro y por el otro a la diosa Libertas con la palabra libertad liberty escrita el diseño se inspira en el Double Eagle de principios de siglo pasado y yo no lo sabía pero los chicos de la dobla me han contado que en la ley de la moneda de Estados Unidos de 1792 o sea pocos años después de la independencia de Inglaterra pues con esa ley con la que se regulaba su sistema monetario de oro y plata en su artículo 10 mandaban que las monedas estadounidenses debían representar una ley de liberty así como las palabras libertad contrastando con las monedas europeas en las que se mostraba la efigie de un monarca reinante chúpate esa Europa Estados Unidos fue un día tierra de libertad por desgracia hoy cada día se alejan más de eso pero bueno tenemos estas monedas como un buen recordatorio de lo que fue y como a lo que deberíamos aspirar ya no solo Estados Unidos sino todo el mundo en nuestra dirección política en nuestras direcciones de cada día hemos de aspirar a la señora libertad yo de estas monedas tengo algunas de plata pero ninguna en oro y después de conocer esta historia me está picando mucho el hocico así que tendré que reflexionar cuál es la que me consigo este año o si esta o la del búfalo que también es americana y que por cierto le voy a preguntar al equipo de la dobla a ver si me puede indicar dónde aprender más porque me gusta especialmente su diseño y esto por la parte del dinero duro físico y vamos ya con la sección de valor por valor con los contravalores que he recibido esta última semana con las personas que me han hecho llegar un contravalor esta última semana bastante intensa por la publicación del podcast con Mario Conte he recibido contravalores de Dr. Jones Klaus Flick Satoshi Head Psicomante Breddy Nimzo Beat Batiscafo Javier M.R. o Mr. Javier Alfredo Holanda Diego Soyu Oberman Alfaris 034 Camo Whistle Thermo Value Decentralized El Buitre Santoshi Nakamucho Marcelus Flavio Ep Visionario BTC Yuma BTC Nor 0xFF Coffee Man Karabé Antosh o Anzos 427 PIC Rafa Rafa La Torre Bitcoin Hodler Higuka creo que es así o Higuka Adrián Treviño Arándano Bitcoin Choco Batiscafo que creo que lo he dicho antes pero bueno bien dicho esta otra vez el MNM y Libertad 2.0 que tuvo un gran boost y al que le agradezco especialmente más sobre todo esto lo hablaré en la sección del Afterpod que como ya he contado al principio es una escisión o un spin-off de este outro que solía hacer de esta sección de valor por valor pero ahora tiene como su propio espacio y lo publico los fines de semana de momento domingo ha sido la primera pero supongo que lo mantendré ahí domingo por la mañana hora europea en la sección de vivos de YouTube así que si no habéis escuchado de la semana pasada os animo a que lo hagáis donde contestábamos preguntas y dudas que habían llegado desde ZAPS y desde esta los comentarios que llegan por el valor por valor y también en mi canal de Telegram en unos posts que hago donde la gente puede enviar audios de máximo 30 segundos pues ahí os animo a que enviéis vuestros audios vuestras preguntas vuestros boosts y ZAPS y lo iremos tratando en este spin-off del Afterpod de nuevo muchísimas gracias a todos por los contravalores en este caso monetarios pero también los contravalores que me hacéis llegar con sugerencias compartiendo el tweet me ayuda un montón en la red social que utilicéis sea Twitter Linkedin Instagram donde lo compartáis me ayuda también un montón y yo lo siento como un contravalor a nivel de trazar y de poder aquí agradecerle a alguien pues digamos que tengo aplicaciones que me lo ponen fácil el recibir aunque solo sea un chat ya me aparece el nombre de la persona y la puedo leer aquí pero de verdad que os agradezco todo el apoyo y todas las muestras de ayuda que voy recibiendo a lo largo de las semanas lo dejo aquí y si nada se tuerce te saludo en una semana ¡Gracias! ¡Gracias!